Nos acompaña gente de toda Latinoamérica y también de otras áreas, soy el más cordial bienvenido a todos, es la cuarta jornada del curso, algunas personas se están sumando hoy día recién al curso a discutir aspectos acerca del manejo ventilatorio que ya estuvimos discutiendo ayer y además vamos a abordar el manejo homodinámico que también es un aspecto muy importante del enfrentamiento de los pacientes con COVID. Esta jornada me va a tocar a mí guiar, dirigir la sesión y también comenzar con la primera charla y luego más tarde dirigir la mesa redonda que probablemente tenemos unos invitados de lujo. Voy a compartir pantalla para comenzar la presentación inicial. Bueno, ayer ya el doctor Guillermo Ujero conversó acerca de la aproximación general del manejo ventilatorio, el doctor Orlando Díaz habló acerca del manejo de la insuficiencia respiratoria antes de que los pacientes requieran ventilación mecánica. Y ahora vamos a entrar a un área un poco más particular, qué hacer con el paciente que presenta una hipoxemia severa. Y ahí básicamente tenemos dos estrategias fundamentales que son al menos las que nosotros estamos utilizando y recomendamos, que son el prono y el bloqueo neuróncular. Normalmente, cierto, vamos a comenzar con una ventilación mecánica protectora, con volumen de corriente bajo, entre 6 y 8 ml por kilo, como discutimos ayer, un nivel de PIB moderado a lo que estamos recomendando como aproximación inicial. Y hay un porcentaje de pacientes variable que con esta programación inicial va a evolucionar en las primeras horas con un intercambio gaseoso bastante pobre y con niveles de relación PAO2, este IO2 por debajo de 150. ¿Por qué utilizamos este criterio, cierto, este umbral? Porque tenemos algunas intervenciones que han demostrado con algún nivel de evidencia su eficacia y seguridad en este contexto. De las distintas alternativas que uno podría plantear en este escenario está la posibilidad de aplicar una estrategia de reclutamiento con maniobras de reclutamiento y una titulación de niveles más altos de PIB por diversas estrategias, el uso del bloqueo neuróncular, la posición prono o simplemente tener una conducta expectante, ¿cierto? Pero particularmente ahora quiero enfocarme en las dos intervenciones que son como las que mencioné antes, que nosotros estamos utilizando y que este esquema está dando buen resultado y que creo que son seguras y que se pueden aplicar en el contexto de esta pandemia a un número importante de pacientes. Respecto al bloqueo neuróncular, ¿cuál es la racionalidad de utilizar el bloqueo neuróncular? Claro. Bueno, el hecho es que los pacientes con falla respiratoria severa, muchos de ellos desarrollan un alto drive ventilatorio, una alta sede de aire y a pesar de que utilicemos o busquemos el aire, muchos de estos pacientes, ¿cierto? Van a persistir con esfuerzos respiratorios importantes que van a generar disincronía con el ventilador mecánico. Existe evidencia importante que algunos de estos fenómenos de disincronía se asociarían a peores desenlaces. Existe también algunos estudios fisiológicos que sugieren que podrían contribuir al daño inclusivo por la respiración mecánica, aplicando el daño pulmonar. Aquí mostramos, por ejemplo, un trazado, todo un paciente que está conectado a la respiración mecánica en un modo controlado por volumen, arriba está el trazado de flujo, más abajo el trazado de presión. Si ustedes ven ese trazado, pareciera no haber ciertas disincronías tan tan severas. Sin embargo, se ve que hay una serie de interferencias, tanto en las curvas de flujo, sobre todo en el flujo inspiratorio, como en las curvas de presión, hacia el final del tiempo inspiratorio. La verdad es que si pudiéramos colocar un catéter esofágico y tratar de ver qué grado de esfuerzo respiratorio y en qué momento está haciendo esfuerzo respiratorio el paciente, nos encontraríamos con ese trazado. Desde ahí, un paciente que está desarrollando esfuerzos importantes, en este caso, algún tipo particular de disincronía que se llama trigger reverso. Esto es un esfuerzo del paciente que se gatilla producto de una insuflación pasiva por el ventilador mecánico que se produce en una de cada dos respiraciones. Este tipo de disincronías y otras disincronías también pueden generar una serie de alteraciones a nivel pulmonar, inestabilidad pulmonar desde ya. Quizás una de las manifestaciones menos deseables de este tipo de disincronía es la posibilidad de que se genere en doble ciclado, es decir, de que el ventilador administre dos volúmenes corrientes sin una exhalación entremedio y por lo tanto, en lugar de nosotros estar dando nuestra ventilación protectora con 6-7 ml por kilo, podemos tener volúmenes corrientes de 10 hasta 13-14 ml por kilo eventualmente, como se ve en el trazado de la derecha. Y obviamente eso sí puede amplificar y generar daño pulmonar. Esta podría ser la racionalidad desde el punto de vista fisiológico de por qué utilizar bloqueo neuromuscular. La verdad es que con sedación profunda es muy difícil evitar estos fenómenos. Pero también hay alguna evidencia, ¿cierto?, de estudios científicos. Tenemos el grupo de Papacian que desde hace muchos años, en el año 2006, comenzó a realizar estudios tratando de entender el efecto de los bloqueadores neuromusculares en pacientes con dichos respiratorios. En este estudio, un estudio fisiológico, en 36 pacientes con dichos respiratorios, cometido una alteración mecánica protectora con volúmenes corrientes bajos, se randomizó a estos pacientes a recibir solo sedación profunda sin bloqueo neuromuscular o sedación profunda con bloqueo neuromuscular. En este caso, si se atracurió, por las primeras 48 horas del otro grupo recibió un placebo. Todos los pacientes se profundizó la sedación hasta el nivel mayor de sedación. Y ellos estudiaron qué sucedía con la respuesta inflamatoria, tanto a nivel pulmonar como sistémico. A nivel pulmonar, haciendo lavado fronquialveolar al inicio del estudio y después de 48 horas de la administración de placebo o de bloqueo neuromuscular. Y sistémico, midiendo niveles de citoquina en el plasma. Y las gráficas que se ven arriba, al medio y abajo, corresponden a tres distintas citoquinas inflamatorias. Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8. ¿Qué es lo que se ve? Básicamente, se ve que aquellos pacientes que recibieron bloqueo neuromuscular tuvieron una disminución en el tiempo de los tres niveles de citoquinas, tanto a nivel pulmonar como a nivel sistémico, mientras que los pacientes que recibieron placebo, los niveles de citoquina se mantuvieron o incluso aumentaron en el tiempo. Y pensamos, cierto, que esta respuesta inflamatoria, tanto pulmonar como sistémica, es un reflejo de daño inducido por ventilación mecánica y en este caso, cierto, amplificado por disincronía que los pacientes que no recibieron bloqueo neuromuscular habrían desarrollado durante estas 48 horas. Algunos años después, ellos publicaron el estudio Acurasis en el 2010, un estudio randomizado, controlado, multicéntrico, realizado fundamentalmente en Francia, que incluyó a 339 pacientes con dichos respiratorios, y que durante las primeras 48 horas los randomizó a estos pacientes a recibir o Cisatracurio o un placebo, que era un estudio ciego, todos los pacientes con una ventilación mecánica protectora y un target de sedación profunda, y se encontró una diferencia de sobrevía en favor del grupo que recibió Cisatracurio, prácticamente 9 puntos de diferencia de mortalidad absoluta, un estudio significativo, cierto, positivo, donde efectivamente el uso bloqueo neuromuscular se asoció a una disminución de la mortalidad. Por muchos años estuvimos aplicando esta estrategia, y yo diría que con bastante buenos resultados, hasta que apareció el año pasado la publicación de este estudio ROSE, organizado en Estados Unidos, por la red PETAL, que randomizó un número muy importante de pacientes a recibir nuevamente o bloqueo neuromuscular o placebo, la misma droga, Cisatracurio, pero lamentablemente en este caso el estudio no fue positivo, no hubo diferencia entre los dos grupos. Sin embargo, hay bastantes diferencias entre el estudio original, el estudio francés y este estudio reciente americano. En principio, cierto, el target de sedación en el primer estudio, les dije que fue una sedación profunda, tanto para el grupo que recibió bloqueo como para el grupo que recibió placebo, mientras que el estudio americano, el grupo que recibió placebo, el target de sedación fue una sedación superficial, se trató de tener a los pacientes lo más hiperto posible. Por otro lado, la estrategia de PIP que se recomendó para los dos grupos en el estudio francés fue una estrategia de PIP moderada, mientras que para el estudio americano, la estrategia de PIP fue un PIP alto, una escala de PIP alto. Y el uso de PRONO fue mucho menor en el estudio americano. Y eso puede ser un elemento importante. La verdad es que nosotros pensamos que en el contexto del manejo de los pacientes con COVID, donde vemos que el PRONO está teniendo un resultado muy, muy positivo, y donde en general la mayoría de los pacientes no se benefician de una estrategia agresiva de PIP, nos parece que la evidencia del estudio francés es más pertinente, y por lo tanto sí estamos recomendando el uso de bloqueo neuromuscular, asumiendo que podríamos tener los mismos beneficios que se encontró en ese estudio. Hay diversas alternativas de fármacos que se pueden utilizar para mantener al paciente con bloqueo neuromuscular. El CISATRACURIO tiene un alto costo y está menos disponible en nuestro medio, pero perfectamente se puede utilizar ATRACURIO, ROCURONIO, DECURONIO o PANCURONIO, ¿cierto? Hay algunas dosis recomendadas, PANCURONIO en general no para imposición continua, sino que en BOLO está cada vez menos disponible, pero el TRERCURIO, ROCURONIO y DECURONIO son buenas alternativas. La otra estrategia muy eficaz que tenemos en este setting es el uso de posición PRONO. El PRONO se viene aplicando al menos desde hace un par de décadas en la práctica de la medicina intensiva. Inicialmente con resultados clínicos, fisiológicos muy interesantes, pero los primeros estudios multicéntricos randomizados lamentablemente fueron negativos y no lograron encontrar una diferencia. Sin embargo, siempre existieron cada vez más estudios que mostraban beneficios fisiológicos muy interesantes. Desde ya cierto lo que se sabe es que la posición PRONO permite homogenizar la distribución de la ventilación, incluso en sujetos sanos. Fíjense, este es un estudio que se hace con un trazador especial para detectar la distribución de la ventilación utilizando resonancia. Y ahí ustedes pueden ver cómo se distribuye preferentemente la ventilación hacia las zonas dorsales en estos sujetos en ventilación en supino, mientras que en PRONO hay una distribución mucho más homogénea. Y esto mismo es muy relevante porque cuando aplicamos una ventilación mecánica con una alta energía a pacientes que tienen un pulmón incuriado, diplomado, ¿cierto? Si la distribución de esa energía es muy heterogénea, es posible que la concentración de la energía se produzca en ciertas zonas del pulmón donde podríamos sobrepasar umbrales críticos generando daño, mientras que en posición PRONO, al ser mucho más homogénea la distribución de la ventilación, la posibilidad de sobrepasar esos umbrales de daño es mucho menor. Y por otro lado, de alguna manera la mecánica que nosotros estamos evaluando con el ventilador mecánico, que es la mecánica global, refleja mucho más lo que está pasando en las distintas zonas en PRONO que en supino. Podemos tener cierto un driving pressure muy controlado en posición supino, podemos tener un volumen bajo, pero podemos tener que algunas zonas se están sobreintendiendo en supino y eso pareciera que podemos prevenirlo parcialmente al poner al paciente en posición PRONO. Por lo tanto, podría tener un efecto protector en este sentido. Y el otro gran efecto es la mejoría de la oxigenación, que se debe fundamentalmente a una mejoría en la relación ventilación-perfusión. Estas son imágenes que tenían en modelos animales, donde utilizando trazadores se evaluó la distribución de la perfusión y de la ventilación. Y ahí ustedes ven qué pasa en posición supino y en posición PRONO. Vemos que la perfusión, como siempre, se concentra más bien en las zonas dorsales, pero la ventilación en posición supino tiende a ir hacia las zonas centrales, y por lo tanto un muy mal acoplamiento entre perfusión y ventilación. Mientras que en PRONO vemos que la distribución de la ventilación se hace mucho más homogénea, y el acoplamiento entre perfusión y ventilación es mucho mejor, donde tenemos una distribución preferente, tanto de la perfusión como de la ventilación, hacia las zonas dorsales, en posición PRONO. Hicimos un estudio hace un tiempo para evaluar reclutamiento, y la verdad que con el PRONO, lo dirigió el doctor Rodrigo Cornejo, y vimos que si bien el PRONO efectivamente también mejora en algo el reclutamiento, la magnitud de ese impacto es bastante marginal, por lo tanto pareciera que de lejos cierto el efecto que más contribuye a la mejoría en la oxigenación que se observa con PRONO, es la mejoría en la relación ventilación-perfusión. Por lo tanto, ¿cuáles podrían ser los mecanismos potencialmente benéficos del PRONO? En principio, permite mejorar la oxigenación, y a diferencia de una estrategia de pipalto, lo hace sin generar más riesgo de sobredistensión. Incluso los estudios con imágenes muestran que las zonas que están hiperinfladas, en su pino, disminuyen al poner al paciente en posición PRONO con la misma programación del ventilador mecánico. Y la mejoría en la oxigenación se produce consistentemente en la gran mayoría de los pacientes y en forma muy rápida. En segundo lugar, la posición PRONO nos permitiría prevenir el daño inducido por ventilación mecánica al evitar la concentración excesiva de la energía, del estrés y del strain. Esto es un poco más teórico, es un poco más difícil, ¿cierto?, de poder demostrar, pero probablemente este efecto pueda contribuir en mayor medida, ¿cierto?, a los beneficios de sobrevía que se demostraron en el estudio PROCEDA, que voy a presentar a continuación. La verdad es que la mayoría de los pacientes con dichos respiratorios, con falla respiratoria grave, como sabemos, no fallecen de hipoxemia refractaria, fallecen de falla multiorgánica, ¿cierto?, normalmente en el contexto muchas veces de un daño inducido por ventilación que tiende a perpetuar o amplificar esa difusión multiorgánica. Probablemente cualquier intervención que logra prevenir o aminorar el daño inducido por ventilación mecánica es lo que más va a impactar la sobrevía y por eso pensamos que este es un mecanismo relevante. Pero por mucho tiempo, como les conté yo antes, ¿cierto?, no pudimos tener un estudio positivo que demostrara un impacto favorable de sobrevía hasta que se publicó el estudio PROCEDA, organizado por el doctor Guerin en Francia, donde él incluyó pacientes con relación PAO2-PO2 por debajo de 150, que estuvieron al menos 12 horas con fracciones impiradas de oxígeno mayores de 60 y un PIB más de 5 centímetros de agua. Fueron 460 pacientes que estaban con una ventilación mecánica protectora, como ven ahí en promedio tenían una relación PAO2-PO2 de 100, una fracción impirada de prácticamente 80% y este PIB de 10 centímetros de agua, y estos pacientes fueron randomizados a mantenerse en posición supina o a ser pasados a posición prono con una misma estrategia ventilatoria en los dos grupos. Y fíjense que el impacto de la sobrevía fue realmente impresionante. A 30 días, ¿cierto?, la mortalidad bajó de 32 a 16% y a 90 días ese impacto también se mantuvo y la mortalidad bajó de 41% en el grupo supino a solo 23% en el grupo prono. La verdad es que para pacientes que tenían ese nivel de severidad, la mortalidad esperable y que se ha producido en otros estudios era alrededor de 40%. Por lo tanto, efectivamente, esa mortalidad de 23% es sorprendentemente baja, ¿cierto?, y de alguna manera hace mucho sentido con mucha de la investigación previa. La estrategia que se aplicó de posición prono en este estudio fue distinta a la de muchos estudios previos que no habían podido demostrar un impacto en sobrevía. En términos fundamentalmente de que las sesiones de prono fueron más prolongadas. Los pacientes tenían que estar en prono al menos 16 horas al día. Algunos de los primeros estudios solo ponían a los pacientes en prono durante 8 o 12 horas al día y por lo tanto los pacientes estaban un periodo de tiempo en una condición favorable y una buena parte del día en una condición desfavorable. Aquí el objetivo fue tener a los pacientes la mayor parte del tiempo en posición prono y de hecho los pacientes se pudieron mantener el 75% del tiempo en posición prono. Así que tenemos una evidencia muy muy fuerte, esto en distrés respiratorio, estos pacientes generales, muchos pacientes con influenza, de que efectivamente el prono puede bajar la mortalidad. Fíjense, es cierto que sucedió con la oxigenación en cada ciclo de prono y supino, eso es muy interesante. Los pacientes todos los días casi eran pasados a supino y cada vez que eran pasados a supino se tendía a deteriorar la oxigenación. Muchos de los pacientes requirieron varios ciclos de prono, en promedio 4 ciclos de prono. Esto quiere decir una sobrecarga importante de trabajo para los equipos porque obviamente, sobre todo cuando tenemos un alto número de pacientes, todos los días estar cambiando a los pacientes de posición, lo cual requiere 5 personas en general para hacer la maniobra, es una maniobra bastante demandante. Y que eso de alguna manera siempre ha sido considerado una cierta limitante el estudio y esto ha hecho lamentablemente que en muchas partes del mundo todavía el uso de prono sea bastante bajo, al menos hasta que partió esta pandemia de COVID, que afortunadamente ha permitido expandir el prono. Veamos un par de casos, ¿cierto? Para ver cómo podría funcionar. Esto es un caso clínico de un paciente joven de 40 años, recién consultado hace 4 o 5 días, en un cuadro característico de COVID, se conectó a ventilación mecánica, el paciente se le programó una ventilación con volúmenes corrientes bajos, con un PIB moderado de 10 centímetros de agua, tenía una buena distensibilidad, como es característico, pero tenía una relación PO2-PO2 por debajo de 150. Y por lo tanto en este paciente se planteó posición prono. Y en nuestro centro encontramos con la posibilidad de hacer tomografía y impedancia eléctrica, que lo utilizamos como una herramienta de investigación. Y este equipo nos permite evaluar la distribución de la ventilación, pero también la distribución de la percusión, como mostró el doctor Bougieo ayer en un caso. Fíjense que en este caso, ¿cierto? Cómo tenemos una distribución de la percusión y la ventilación en supino, donde no hay un buen acoplamiento. Fíjense que hacia las zonas ventrales hay un 44% de percusión y un 65% de la ventilación va hacia allá. Y este paciente también tenía un catéter de arteria pulmonar y pudimos calcular CHANT, y el CHANT era de 41%. Una hora después de pasarlo a posición prono, vemos cómo el acoplamiento entre ventilación y percusión es casi perfecto. Tenemos una distribución preferente de la percusión y de la ventilación hacia la zona torsada, dos tercios de percusión y ventilación van a esa zona, así que un acoplamiento muy, muy óptimo, y el CHANT baja de manera significativa, probablemente explicando la mejoría en la oxigenación que tuvo este paciente. Tenemos algunas imágenes de escáner dinámico que corresponden a un estudio dirigido por el doctor Rodrigo Cornejo, a quien doy las gracias por haberme facilitado estas imágenes, donde podemos ver algunas características interesantes del prono. En este estudio evaluamos los efectos cíclicos que tiene, la posición prono en términos de la inestabilidad al violar, la apertura y cierre cíclico. Lo que se ve en este caso, es que este paciente tenía algún grado de apertura y cierre en posición supino, y al poner al paciente en posición prono, se ve que esa inestabilidad disminuye de manera importante. Otro elemento muy interesante, fíjense cómo las zonas dorsales estaban con un importante componente de regiones no ideadas en posición supino, y cuando ponemos al paciente en posición prono, vemos que al menos uno de los pulmones tiene una reaereación muy importante de esa zona dorsal, que recordemos, donde está la mayor perfusión, y eso explica la gran mejoría en la oxigenación que tienen estos pacientes. Desde hace muchos años en nuestro país, venimos aplicando una estrategia de prono extendido, que lo hemos llamado, al revés de lo que se hizo en el estudio francés, donde los pacientes estaban 16 horas al día en posición prono, pero eran supinados cada día. En este caso, ¿cierto?, lo que se hizo para la pandemia en 2009, y este fue un estudio que se hizo en la Universidad de Chile, fue poner a los pacientes en una maniobra prono extendida, 55 horas en promedio. Algunos pacientes 48 horas, otros hasta 64 horas. Fueron 15 pacientes, y los pacientes toleraron muy bien, con muy baja tasa de complicaciones, y fíjense cómo al final de la sesión de prono extendida, ya los pacientes habían tenido una mejoría muy importante en la oxigenación, parte de 148 a 227, y estos pacientes no requirieron ciclos repetidos, la gran mayoría de ellos solo requirió un ciclo de prono. Esta es nuestra experiencia actual con los pacientes COVID, de 23 ventilados, 18 utilizamos prono, lo estamos utilizando con mucha frecuencia, y solo 3 pacientes requirieron más de un ciclo de prono. El mínimo de periodo de prono que tuvimos fueron 48 horas seguidas, y tuvimos un paciente que incluso tuvo 8 días continuadas en posición prono. ¿Cómo logramos eso? Básicamente, con un manejo protocolizado de enfermería, para poder prevenir muy activamente las complicaciones de una posición prono extendida. Pero evitamos la complicación de tener que pronar y supinar todos los días al paciente, con el riesgo que eso significa de desplazamiento expositivo, y también con la sobrecarga para el personal. Por lo tanto, recomendamos utilizar de rutina un bloqueo neuromuscular y posición prono extendido, durante al menos las primeras 48 horas en pacientes con falla respiratoria por COVID-19, y con relación PO2-CO2 menor a 150. Y creo que independiente de estas ideas del fenotipo, si es un fenotipo más H o más L, si tiene mejor o peor con playas, prácticamente todos los pacientes con playa respiratoria mejoran su oxigenación en posición prono, y no solo eso, pienso personalmente que están más protegidos en posición prono. Efectivamente, es una terapia que requiere entrenamiento y capacitación, pero probablemente es un entrenamiento y capacitación que se pueda adquirir en un periodo bastante agotado de tiempo. De hecho, nosotros estamos ofreciendo este tipo de capacitaciones a través de nuestra página web. La Sociedad Chiriana Medicina Intensiva también tiene muchos videos y checklists de cómo poder hacer esto en forma adecuada, y la idea es que todos los centros que no lo estén haciendo, ojalá puedan capacitarse muy rápidamente en esto. Son terapias accesibles, de bajo costo, efectivas y seguras. Quiero mostrarles muy brevemente un video para terminar. Un video de cómo hacemos la maniobra de posición prono en nuestro centro. Hay distintas formas de hacerlo. Se lo hacemos con cinco operadores, dos a cada lado, y uno a cargo de la cabecera del paciente, que es el que dirige, está a cargo de la vía aérea y también del cuello. Él va coordinando la maniobra, y es muy importante ese rol de líder. Lo primero que hacemos es lateralizar al paciente al borde de la cama, y eso se hace también siempre dirigido por el líder. Luego viene un periodo en que se acomodan las extremidades superiores. Se pone la extremidad del lado por el que se va a pronar al paciente. Se trata de ponerle por debajo de la cadera, se pone ahí una sábana para recibir al paciente. De acuerdo, de manera de poder desplazarlo con facilidad. Se vigila al paciente en bloque. Se lo recibe en esta nueva sabanilla. Se reacomodan algunos puntos, ¿cierto? Se vigilan cómo están las distintas líneas. Con la foley también. Se reposiciona al paciente al centro de la cama. Se reinstalan rápidamente el monitoreo que se había sacado. Se mantiene algún nivel de monitoreo mínimo durante la maniobra, pero el electrocardiograma normalmente se interrumpe. Se pone los electrodos ahora en la espalda. Rápidamente se lateraliza al paciente, ¿cierto? Hacia dónde está mirando el rostro del paciente. Y para eso lo que hacemos normalmente es utilizar un par de almohadas. Como se ve en la imagen. Se actúa ahí como una puña. Y luego se procede a poner al paciente lo que llamamos la posición de nadador. Se presta tanto la extremidad inferior como la extremidad superior de ese lado. Y ese cojín en C es muy importante que nosotros preparamos, que es una solución bastante artesanal. La vamos a poner de manera que justo se apoye ahí, ¿cierto? El frente y el mentón. Y liberar el resto del rostro. Y sobre todo el ojo, ¿cierto? Y la vía aérea para poder mantener una vigilancia de esos puntos críticos. Esta es una imagen con un voluntario, ¿cierto? Un tubo real. Nos aseguramos, ¿cierto? De que efectivamente haya quedado libre el ojo, el tubo, la boca. Y muy importante, vamos a poner al paciente en una posición levemente inclinada, ¿cierto? Un antiterión del emburro, leve, 10 grados a lo sumo. Este tipo de material lo tenemos disponible en las páginas web de nuestro departamento y también de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Bueno, a continuación, voy a presentar al siguiente expositor, al doctor Jaime Retamal. El doctor Retamal es profesor del Departamento de Medicina Intensiva. Tiene un grado de doctor en Ciencias Médicas, internista e intensivista. Y tiene una línea de investigación muy potente en ventilación mecánica, en daño inducido por ventilación mecánica. Y a continuación nos va a hablar acerca de un aspecto, otro setting muy particular, que es el paciente que ya no solo desarrolla epoxemia severa, sino que habiendo hecho estas cosas que acabamos de conversar, persiste con un nivel importante de alteración del intercambio de acción. Y ahí tenemos ya algunas alternativas como el ECMO u otras posibilidades que el doctor Retamal nos va a contar. Bueno, muy buenas tardes. ¿Se ve la pantalla? ¿Efecto? Bueno, a continuación vamos a conversar acerca de hipoxemia refractaria y el rol de ECMO y otras terapias de rescate, muy brevemente, la verdad, de las cosas, pero trataré de poder conversar acerca de los principales puntos. Primero que nada, definir qué es hipoxemia refractaria, sobre parte del objetivo de nuestra presentación, y posteriormente conversar, como les decía, acerca de algunas de estas estrategias, como son circulación extracorpórea, alto PIP o Open Lang Approach, y algunas otras terapias. La pantalla, no sé si se ve la pantalla, ¿se ve bien? ¿Alejandro? Falta compartir el hype. Bueno, finalmente, bueno, continuando con el tema, es importante decir que dentro del diagnóstico de hipoxemia refractaria no existe una definición clara, la verdad la cosa es que diferentes estudios han usado diferentes definiciones, y además que el reconocimiento de esta condición requiere necesariamente utilizar terapias de rescate, que tampoco existe una unidad, digamos, de poder definir cuáles son las terapias que se van a ocupar. De nuevo, estas terapias se tienen que usar de manera escalada, es decir, se va utilizando en general una tras otra, o algunas de ellas se ocupan en conjunto. Y otra cosa importante es definir que la mortalidad de estos pacientes oscila dependiendo de la severidad de hipoxemia, la respuesta a las terapias, entre un 10, incluso se describa hasta un 90%, pero en general en los estudios de distrés se encuentra que más o menos entre el 10 y el 20% de los pacientes fallecen de causa de respira. ¿Cuál es el diagnóstico que se les puede dar a esta condición? Como hablábamos recién, la verdad es que son muchas. Esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos hace algunos años, se expuestaron a muchos médicos que trabajaban en cuidados críticos, y algunos de ellos, y la mayor parte ellos definió que hipoxemia refractaria era una hipoxemia con una PAFI menor de 100. Otros dijeron que cuando existía acidosis respiratoria asociada, un índice de oxigenación mayor de 30, un Lung Injury Score mayor a 3, y algunas, o probablemente la respuesta que, por lo menos a mí, me parece más correcta, es esta respuesta que asocia una PO2, es decir, un grado de hipoxemia, asociada con la fuerza con la que nosotros estamos tratando de corregirla, es decir, cuánto oxígeno estamos administrando y qué presión le estamos administrando a este paciente para poder superar esa hipoxemia, en este caso una FIO2 mayor de 0,7, y un PIB mayor de 15, descartando causas que perpetúen la hipoxemia, como por ejemplo el uso de vasodilatadores, el nitroclusiato, por ejemplo el avetalol, algunos inodilatadores como la dobutamina, pueden favorecer también el CHAM, y pueden hacer que la hipoxemia sea refractaria en la medida que inhibe la vasosflexión pulmonar hipóxica. Como hablamos recién, las causas de muerte de los pacientes con distrés, siempre decimos que son pocas las producidas por causa respiratoria, en este caso, en este trabajo clásico de Stapleton del CHEST del 2005, ustedes pueden ver que a lo largo de los años, desde el año 81 al 98, las causas de muerte de origen respiratorio en pacientes con distrés oscilan entre un 13 a un 19%. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestro enfoque? La verdad, las cosas que, revisando nuestros criterios de ECMO, por ejemplo, en donde nosotros definimos qué pacientes es correcto someterlos al riesgo de una terapia tan invasiva como el ECMO, definimos que son aquellos pacientes que tienen PAFIs menor de 100 por más de 6 horas, o PAFIs menor de 60 por más de 2 horas. A pesar de, y esto es un punto súper importante, como decía al comienzo, a pesar de usar una ventilación protectora que favorezca, o que trate de compensar esta hipoxemia con el uso de altos niveles de PIP. Es decir, para nosotros, por lo menos, nuestro protocolo es el uso de maneras de reclutamiento con una escala de alto PIP que para nosotros es el protocolo LOF publicado en el año 2008 en LLAMA por el grupo Canarias. Además, asociado a el uso de bloqueadores neuromusculares y también de posición PRO. Revisando cuál es la conducta de los diferentes clínicos a lo largo del mundo para poder combatir la hipoxemia refractaria, encontramos esta descripción de muchos pacientes, como decimos recién, a lo largo del mundo publicado en el estudio LANGSAFE recientemente en LLAMA. Ustedes pueden ver cómo el uso, bueno, en este caso, bloqueo neuromuscular y posición PRO, para nosotros no es una maniobra de rescate, sino más bien es un estándar para los pacientes que tienen falla respiratoria, que están con estado de antidexión mecánica, con PASF menos de 150. Sin embargo, el 30 o 40% de estos pacientes se ocupan entre bloqueo neuromuscular y maniobra de reclutamiento, y tan solo el 16% de los pacientes usan posición PRO. ECMO, el 6.6% de los pacientes severos, con PASF menos de 100, vasodilatadores inhalados, el óxido nítrico, las proteasiclinas, tienen un rol, al parecer, en otras regiones del planeta y también todavía se incluyen algunos pacientes que ocupan ventilación de alta frecuencia oscilatoria, pero tan solo el 1% de estos pacientes. Bueno, hablemos algunas cosas de ECMO. ECMO es una terapia, un soporte que fue desarrollado ya hace varios años, pero que probablemente en los últimos 10 o 15 años ha tenido un rebrote, digamos, se ha comenzado a usar más ampliamente en diferentes centros, tanto de nuestra región como también en el resto del mundo. Consiste en extraer la sangre venosa normalmente de los pacientes, pasarlas a través de unas cánones que son bastante gruesas, sacarlas a través de una centrífuga que puede succionar esta sangre y pasan posteriormente por un oxigenador externo para luego ser introducida nuevamente al cuerpo a través de otra vena o de una arteria para así dar soporte ya sea solamente respiratorio o también soporte cardiovascular. Evidencia, bueno, la verdad es que evidencia clínica potente no hay muchas, son escasos trabajos, digamos, aparte de descripciones de pequeñas acumulaciones de pacientes. Son pocos los estudios randomizados grandes que pueden darnos un poquito más de evidencia respecto a la seguridad o a la efectividad del ECMO. El estudio CES-CISAR que del año 2009 publicado en Lancet fue probablemente uno de los primeros estudios así de potentes, un estudio que esperamos durante varios años que sabemos que se estaban recortando pacientes, pero finalmente en 2009 se publicó el estudio de 180 pacientes en Inglaterra en donde se randomizaban estos pacientes, uno es a uno, es decir, un grupo de pacientes se iba a recibir ECMO como terapia y otro grupo se iba a recibir manejo convencional sin ECMO. Lo entretenido de este estudio es que, en cuanto a su análisis, es que el grupo que se definía ECMO era trasladado desde el hospital que estuviera inicialmente hacia un hospital que estaba en Leicester, en donde es un centro de referencia de ECMO y en este centro se especializa y lo hacen hace mucho tiempo y lo hacen muy bien al parecer. Entonces estos pacientes de su hospital se randomizaban y se quedaban en ese hospital o se iba a Leicester a hacer su terapia. Esto evidentemente va de la mano con un traslado seguro en ambulancia, ¿no es cierto? Con los personal calificados y el paciente llegando a su centro de referencia de Leicester se redefinía en ese momento si el paciente efectivamente requería ECMO o no. Versus quedarse en su hospital y manejarse exclusivamente con ventilación mecánica. Bueno, ¿qué se concluyó en este estudio? Que los pacientes que recibían ECMO tenían una menor posibilidad de fallecer y que mantenían una buena calidad de vida a pesar de la terapia y esta diferencia de mortalidad ocurría recomendante los primeros días después de la terapia. Es una terapia que se concluye que es costo efectiva en el Reino Unido, si bien es cierto, el costo asociado a entrar a ECMO a estos pacientes era algo así como si mal no recuerdo entre 60.000 y 80.000 dólares más al grupo por paciente en el grupo que les correspondía a ECMO, es decir, es una terapia que tiene un precio económico bastante alto pero evidentemente al analizar años de vida perdidos, qué sé yo, en cuanto a los pacientes que fallecen menos, eventualmente es una terapia que es costo efectivo. Ahora bien, se recomienda entonces transferir a los pacientes adultos con falla respiratoria severa y que sea potencialmente reversible a un centro ECMO y yo creo que esa es una de las principales conclusiones de este trabajo, básicamente decir que se puede hacer ECMO de manera segura y idealmente esto sea en centros que tengan experiencia y lo puedan hacer de una manera segura y eficiente. Después de esto, en el año mismo, año 2009 se publicaron en este tiempo, recuerden, fue la pandemia con H1N1, fue un tiempo que despegó bastante duro al mundo con influenza y se publicaron varios trabajos en referencia a este tema, sin embargo, el grupo ANSIC de Australia y Nueva Zelanda publicaron este trabajo una experiencia exclusivamente en influenza, pacientes que requerían ECMO versus pacientes que no requerieron ECMO, los pacientes con ECMO tuvieron una mortalidad de alrededor de un 23%, que al parecer es una mortalidad bastante razonable e inferior a la esperada de un paciente que tiene una hipoxemia refractaria y se dejara a su libre evolución. Y finalmente, este año, bueno, perdón, el año 2018 se publicó este trabajo conocido como EOLIA, que probablemente es el segundo gran trabajo de ECMO publicado, en donde se randomizaba a pacientes con cuadros menor de 7 días de evolución con distrés severo a recibir ECMO y estos son los criterios que ellos ocupaban para entrar a ECMO o no, PAF menos de 50 por 3 horas, menos de 80 por 6 horas o acidosis respiratoria refractaria. ¿Qué encontraron ellos? Que encontraron que había una diferencia de mortalidad entre ambos grupos, es decir, el grupo con ECMO se moría menos que el grupo control, sin embargo, no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa de un T de 0.07. Sin embargo, este estudio tiene varios detalles que básicamente hacen que sus resultados hayan sido re-evaluados por diferentes especialistas, ¿no es cierto? Para poder encontrar una razón de por qué no se encontró esta diferencia y básicamente existió un crossover en pacientes que estaban en la rama control y que se pasaron al grupo ECMO finalmente porque les estaba yendo muy mal en la rama control y probablemente esta contaminación de pacientes ensució el resultado y al analizar estos resultados por otro método estadístico método fallecial se demostró que el ECMO podía eventualmente disminuir la mortalidad en pacientes con distrés e hipoxiamía refractaria. ¿Qué dice ELSO? ELSO es un conjunto ¿no es cierto? de centros que hacen ECMO y que se asocian y dictan algunas normas para poder ordenar esta terapia alrededor del mundo. Básicamente nos enfocamos en este lado de la figura pacientes que tienen PASF menos de 150 un poquito consoleando lo que dijo el doctor Grun se recomienda fuertemente partir en posición prono con PASF menos de 150 menos que esté contraindicado. Se recomienda ocupar regajo neuromuscular y una estrategia de alto PIB y considere ocupar vaso de la etapa inhalado y o maniobras de reclutamiento. Si a pesar de esto el paciente no anda bien eventualmente podría ser subsidiario de recibir ECMO. Sin embargo poder recomendar ECMO en una circunstancia como la actual requiere hacer una pequeña reflexión de decir bueno si estamos en un medio en donde existe una carencia de recursos tanto humanos como recursos económicos ¿será razonable estresar aún más el sistema haciendo ECMO? Es una respuesta que no solamente me la hago yo sino que se la han hecho muchas personas y por esto elso emite este certificado perdón este documento en donde dice bueno ¿quiénes son los pacientes de máxima prioridad para recibir ECMO durante la pandemia? Pacientes jóvenes con mínimas o nulas condiciones previas de salud dice que los trabajadores de salud son considerados prioritarios y debe reconocerse que esta priorización debe ser dinámica es decir en la medida que los recursos estén o no disponibles mi centro que hace ECMO debiese poder ser capaz de definir cuándo sí y cuándo no ¿quiénes deben ser excluidos de la terapia? Bueno aparte de las consideraciones estándar para la terapia se reconoce que estas exclusiones debían ser sitio específico es decir en un hospital o en una región pueden tener estándares que sean diferentes a las otras básicamente por sus recursos y debido a su buen pronóstico dice claro pacientes con mucha comorbilidad deben estar excluidos etcétera y también se recomienda al igual que en el estudio de influenza que los pacientes que tengan menos de 7 días debiesen tener una prioridad para entrar y los pacientes que tienen más de 7 días eventualmente podría discutirse si se pueden beneficiar o no de la terapia bueno además de ECMO hay otras cosas que podemos hacer en pacientes en donde sentimos que nuestra terapia no está funcionando que nuestro paciente sigue en hipoxemia profunda y a pesar de lo que estamos haciendo no mejora otra estrategia es ocupar protocolos de alto PIB la verdad la cosa es que en la medida que nosotros ocupemos PIB nuestro paciente siempre va a tener mejor oxigenación el PIB casi va de la mano con mejor oxigenación hace un par de años se publicó este trabajo que también estuvimos esperando mucho tiempo es un trabajo que usa la estrategia de Open Lack Approach que significa en resumidas cuentas poder abrir el pulmón que está colapsado y mantenerlo abierto a lo largo del tiempo esto lo hace usando maniobras de reclutamiento y después de eso titulando el PIB para mantener el pulmón que se abrió abierto todo el tiempo un gran estudio de mil pacientes se randomizaron a 500 y 500 pacientes y la principal fue mortalidad a 28 días sin embargo el resultado de este estudio fue negativo y en efecto fue encontró una mayor mortalidad en aquellos pacientes que se ventilaron con el protocolo de Open Lack Approach es decir los pacientes que se ventilaron con menos PIB tuvieron mejor sobrevía que aquellos que se ventilaron con PIB alto y con maniobras de reclutamiento ¿cuál fue la causa de esto? la verdad la cosa es que sigue siendo un tema de análisis uno cuando hace estos análisis siempre lo hace mirando para atrás sin embargo una de las razones que se pueden agrimir para esto fue que el uso de grandes presiones intratorácicas podía producir un peor funcionamiento del sistema cardiovascular y de esta forma estos pacientes ocuparon más fluidos ocuparon más drogas vasoctivas y incluso se adquirieron algunos pacientes que tuvieron eventos cardiovasculares complejos durante las maniobras de reclutamiento ¿por qué? básicamente porque nosotros no nos podemos olvidar que el corazón está rodeado de pulmón y el pulmón en su mayor parte aparte de aire tiene muchos vasos sanguíneos y capilares que por lo tanto no nos puede hacer diluirnos es pensar que nuestra terapia va a estar dirigida exclusivamente a abrir tejido que está colapsado el abrir tejido colapsado va de la mano con colapsar capilares va de la mano con apretar el ventrículo derecho y va de la mano con tener cierto grado de pulmón de su hemodinámico de modo de ejemplo tenemos este paciente recientemente hospitalizado en nuestra unidad con una neumonia por COVID este paciente se conectó a ventilación mecánica este es su escáner y esto es una cosa que es muy llamativa en la medida que cuando yo planteo usar por ejemplo una terapia de alto PIP este PIP se va a distribuir por todo el pulmón y va a ir a abrir estas regiones que están probablemente colapsadas o que tienen mucha inflamación que tienen edema alveolar pero las regiones que están sin mucho compromiso yo también estoy aplicando el mismo nivel de PIP y estoy probablemente estrujando esas regiones esos capilares que están ahí y redistribuyendo flujo hacia las regiones que están más colapsadas en donde la presión de la vida aérea no puede transmitirse y actualmente incluso pudiesen además de producir daño pulmonar aumentar mi infracción de chan aumentar incluso la hipoxemia por razones cardiovasculares finalmente a este paciente le hicimos una ecografía y nos dimos cuenta que estando con PIP de 14 tenía algún grado de cuerpo pulmonar agudo ¿no es cierto? por una dilatación del ventrículo derecho y que esto fue irreversible al diminuir el PIP hasta un nivel de 6 por lo tanto es el más gráfico ejemplo de que no nos podemos olvidar del sistema cardiovascular y no nos podemos solamente preocupar de qué está pasando en el pulmón y qué está pasando con la oxigenación dos o tres palabras muy breves respecto a vasodilatadores pulmonares la verdad de las cosas es que es un tema que todavía le falta bastante evidencia para transformarse en una verdad son temas que se han estado estudiando a lo largo de varios años pero que todavía no podemos tener algún resultado que sea potente para poder recomendar la terapia en general menos en una cosa que no conocimos mucho como es la neumonía por COVID el óxido mítico probablemente es uno de los principales vasodilatadores pulmonares que se usa y que se han usado digamos se usa bastante en pediatría pero sin embargo en pacientes adultos demostró ya hace varios años que a pesar de que puede mejorar el sexto grado la oxigenación no se asocia a una disminución de la mortalidad ni tampoco a otros duros como disminuir la 10 de ventilación mecánica durante el último tiempo hay varias descripciones en relación a COVID sin embargo no todavía algún estudio muy complejo ni muy bien diseñado ¿cuál es la racionalidad de ocupar este tipo de cosas? bueno primero que nada es inhalatorio por lo tanto el gas va a llegar solamente o va a llegar predominantemente referentemente a las regiones tan aireadas por lo tanto va a producir vasodilatación de regiones pulmonares que le llega a ir de esta forma va a favorecer que el flujo de sangre se vaya hacia estas regiones mejorando la relación BQ de todo el pulmón hay otras sustancias como por ejemplo las próstas y clima ¿cierto? que son las próstas glandinas que también se pueden dar inhaladas como el hilo prós pero que tampoco han sido validadas potentemente en distrés ni menos en una cosa como un COVID es importante resaltar además que una de las principales causas que se grimen para explicar esta tan potente hipoxeme que tienen los pacientes con neumonia por COVID es que son incapaces de producir vasoconstricción pulmonar hipóxica por lo tanto quizás no es tan extrapolable lo que hemos pensado en cuanto al manejo del distrés convencional hacia los pacientes que tienen COVID por lo tanto el uso de vasodilatadores es probablemente una solución que no tenga mucho asidero fisiológico en este caso pero claramente hay algunos estudios que están en curso y esperemos el resultado de ellos para poder tomar una conclusión más certera otra sustancia usada y que al parecer tiene alguna asidero fisiológico bien potente es la almitrina la almitrina es una sustancia que produce dos cosas produce un aumento del drive ventilatorio porque estimula los el glóbulos carotidos así que favorece el drive ventilatorio se ocupan pacientes con apnea al sueño por ejemplo y además favorece la vasoconstricción pulmonar hipóxica se administra endodenosamente y mejora la oxigenación en particular cuando se asocia a oxido nítrico hay estudios fisiológicos pequeños que han demostrado esto pero que todavía no se ha demostrado en grandes poblaciones de pacientes así que hasta ahora no puede tampoco ser una recomendación muy potente este es nuestra para terminar nuestra nuestro algoritmo de manejo de pacientes con falla respiratoria por pneumonia por COVID ustedes pueden ver acá abajo colores los pacientes que tienen PAFI menor de 150 la primera medida que tenemos que hacer aparte de hacer una ventilación protectora es iniciar prono extendido y usar bloqueo neuromuscular y si a pesar de eso el paciente persiste en hipoxia severa conversarlo discutirlo con colegas hablar con intensivistas de turno y evaluar una estrategia de alto pib ¿por qué lo pusimos en esta parte del algoritmo? básicamente porque sabemos que estos pacientes al tener una gran una compliance un poco conservada y tener gran proporción de tejido más o menos sana es probable que sobrevistiendan con el uso de altas presiones de vía aérea por lo tanto requiere ir a vigilar ir a buscar signos de sobrevistancia en pacientes que a pesar de todo lo que estemos haciendo la paz que sigue siendo menos de 80 se podría plantear el uso de ecmoveno venoso de acuerdo a los recursos que tengamos funcionando en ese momento en nuestro sistema como conclusiones entonces la hipoxema refractaria es frecuente tiene una alta mortalidad debiese integrar a mi parecer no solamente un número de PO2 sino que además el grado de soporte ventilatorio que estamos dando nos da lo mismo tener una PO2 de 60 si estamos ocupando PIB de 5 o PIB de 18 evidentemente usar PIB de 18 me habla de que mi hipoxemia es mucho más compleja mucho más profunda que con un PIB de 6 y además cuánto tiempo estoy con ese grado de hipoxemia dado que eventualmente mis terapias que estoy iniciando pueden a lo largo de algunas horas tener algún efecto y mejorar mi paciente en escasez de recursos ya sean humanos físicos o económicos el uso de ecmo debiese ser analizado según el contexto y no se trataría me parece no sería correcto negarle el cupo la atención o el recurso humano a un par de pacientes por un paciente por salvar un paciente potencialmente con ecmo yo creo que es una operación que es difícil desde el punto de vista ético el manejo de recursos pero claramente es una discusión que vamos a tener que tomar en algún momento si esta pandemia sigue creciendo ecmo podría mejorar la mortalidad en distrés se requieren unidades especializadas se recomienda no improvisar ni tampoco partir con programas de ecmo en este momento sino que una vez que las condiciones estén más tranquilas y dejar este tipo de terapia mientras tanto en centros que tengan la experiencia de poder manejar requiere un traslado seguro y especializado también y evidentemente conexión precoz no se trata de conectar a pacientes de manera tardía en donde ya el daño pulmonar se ha hecho reversible el uso de estrategias de alto PIP podría recomendarse en pacientes con hipoxemia profunda con gran compromiso del parénchima y habiendo sido ya posicionado en prono y bajo el bloqueo unero muscular y evidentemente buscar activamente evidencias de sobredistensión y discutir el caso siempre cierto con algún colega o algún especialista en pacientes con marca y hipoxemia y buena distensibilidad como pasa en la mayor parte de estos pacientes recomendaría la posición prono y niveles moderados de PIP no existe evidencia para recomendar vasodilatadores inhalados ni vasoconstrictores inyectables aunque el uso del metrime tiene alguna racionalidad fisiológica no hay datos y revisando en critical trials existen ya algunos estudios en curso que probablemente nos van a dar alguna luz de resultados en los siguientes meses eso es todo muchas gracias muchas gracias Jaime gracias por la presentación a continuación voy a presentar al profesor Glenn Hernández que ya nos acompañó en las primeras jornadas el profesor Hernández destacado intensivista investigador con una vasta trayectoria particularmente en shock séptico su contribución es muy importante y también ha estado reflexionando mucho acerca de un tema que también es muy relevante que es cómo aproximarnos a la hemodinámica de estos pacientes muchas veces no tienen un compromiso hemodinámico tan evidente pero sin embargo algunos de ellos si desarrollan compromiso hemodinámico y nos plantean algún desafío por lo tanto el profesor Hernández nos va a hablar acerca del monitoreo y manejo hemodinámico de los pacientes COVID gracias bueno muchas gracias por la por la invitación la verdad es que como decía Alejandro tenemos que vamos a hablar de este tema obviamente en el contexto COVID y sabemos que la concepción fisiopatológica de la enfermedad está todavía evolucionando y eso dentro de toda la desgracia que significa esto obviamente el hecho que la fisiopatología la vamos entendiendo mejor y se va modificando también tiene algo apasionante al menos desde el punto de vista científico esto es muy interesante y sabemos que hay fases donde la primera etapa es la fase de respuesta viral la primera semana la segunda semana donde el paciente está inflamado y tiene neumonia y esta fase de respuesta inflamatoria a veces se puede prolongar la tercera semana incluso darnos sorpresas desagradables como bruscos cambios digamos a un estado de disfunción orgánica acelerado desde el punto de este modo dinámico hay que evaluar ver siempre que está el análisis del monitoreo hemodinámico y el manejo hemodinámico de los pacientes críticos en general y por supuesto los pacientes COVID ventilados se da en un contexto de interacción cardiopulmonar casi todo lo que uno habla y piensa en términos de sistema circulatorio está comandado por esta interacción entre ventilación y circulación que son uno solo digamos y que obviamente todo lo que hacemos en términos de manejo del ventilador presurización PIP maniobra de reclutamiento pronación tiene profundos impactos en la función cardiovascular y particularmente en las pre y pos cargas de modo que ese es el contexto sobre el cual obviamente nosotros trabajamos y si uno se preguntara cuál es el objetivo del manejo ventilatorio circulatorio la verdad es que sea armónico que sea homeostático el principio general por supuesto que está dentro de un poco de lo que tenemos el leitmotiv de nuestras acciones es poder manejar la terapia ventilatoria lograr un intercambio gaseoso protegiendo el pulmón al mismo tiempo pero sin comprometer en forma significativa el gasto cardíaco ni la perfusión tisular parece importante la mantención también y esto de fondo de una función cardíaca adecuada y de un sistema circulatorio eventualmente más bien hiperdinámico porque sabemos que muchos de estos pacientes tienen una respuesta inflamatoria sistémica intensa y prolongada donde es obligatorio para mantener la homeostasis que exista un sistema circulatorio que se adapte y que pueda aumentar el flujo hacia los territorios que lo están requiriendo y eso es siempre hay que tenerlo también presente por supuesto cada vez que nosotros hablamos de sistema circulatorio tenemos que hacernos cargo de un tema que es muy importante que es que cuesta mucho evaluar la perfusión tisular ustedes lo saben es más fácil evaluar la situación del pulmón por ejemplo en términos de EPAPI de mecánica ventilatoria etcétera a nivel circulatorio nosotros podemos medir fácilmente las variables macromodinámicas centrales que regulan en el flujo como la presión arterial el gasto cardiaco sus determinantes pero el camino a la perfusión es muy largo hasta la célula existe la distribución la microcirculación donde muchas veces sobre todo cuando hay disfunción endotelial muy severa como pasa en algunos pacientes COVID esto impide que aunque tengamos un macroflujo preservado el oxígeno llega a la célula y la célula lo puede utilizar de modo que tenemos un sistema bastante vulnerable donde el efector final nos da señales que son siempre indirectas como el lactato la perfusión periférica y no tenemos marcadores que nos digan efectivamente cómo están las células en cuanto a su perfusión en forma fidedigna usamos surrogens la disfunción circulatoria por favor recuerden siempre que antes de llegar al shock existen etapas más precoces donde los mecanismos compensatorios que tenemos que son poderosos como la activación neuromoral logran mantener el flujo redistribuir flujos aumentar el gasto hacia los órganos que son más nobles y la activación de estos mecanismos compensatorios en etapas precoces por supuesto también cuando ya la disfunción circulatoria progresa hacia un estado de shock franco tiene huellas en la hemodinamia y en la perfusión y esas son las que tratamos de monitorear ¿no cierto? es absurdo pensar siquiera en un monitoreo homodinámico clásico estrictamente mirado hacia el gasto hacia el corazón sin pensar en la perfusión es una relación íntima toda la hemodinamia debe circular o debe moverse hacia el objetivo final de mejorar la perfusión en términos de COVID a nosotros nos parece que el monitoreo homodinámico debe guiarse por los principios de riesgo beneficio hay una cosa de bioseguridad muy importante el ideal es minimizar la entrada al box yo sé que algunos amigos millenials eco-freaks les llamo yo cariñosamente les encantaría entrar a hacer eco cada media hora y hacer eco y eco pero la verdad es que esto tiene problemas de bioseguridad obliga y tratamos de ser conservadores en términos de entrar al box y por eso tenemos que tratar de optimizar probablemente la utilización de los parámetros homodinámicos más básicos como voy a hablar más adelante y seleccionar o elegir el monitoreo homodinámico ya más invasivo como el PAE o el SWAN o el ecocardiograma para resolver dudas puntuales nosotros cuando entramos con un eco debemos tener clarísimo qué queremos del eco no queremos hacer un eco que dure una hora como yo a veces veo sino que el eco que entra al box deberá responder preguntas muy específicas el ventrículo derecho el fluid responsiveness si hay difusión sistónica etcétera y en general si tuviéramos que hacer un monitoreo más invasivo preferimos el PAICO respecto al catéter de arteria pulmonar porque por la menos invasividad ¿no es cierto? y que a veces ustedes muy bien saben cuesta bastante posicionar un catéter de arteria pulmonar desde hace mucho tiempo antes del COVID nosotros sabemos que un monitoreo menos invasivo nos puede dar información fundamental para manejar a los pacientes y en mi experiencia después de más de 20 años trabajando preferentemente en monitoreo homodinámico y shock puedo decir que probablemente el 80% casi 70-80% de los pacientes puede manejarse perfectamente con las señales que nos da la línea arterial el catéter venoso central y eventualmente y cada vez más ¿no es cierto? con un eco puntual que nos va guiando la línea arterial nos puede dar información fuera de tomar exámenes por supuesto nos puede dar información acerca de la presión arterial los distintos componentes las curvas etcétera y fluir responsiveness y el catéter venoso central ciertamente nos permite tomar gases venosos y calcular variables que son muy importantes como la saturación venosa central poder determinar el radiante veno arterial de CO2 la presión venosa central en algún contexto etcétera y probablemente en un subgrupo de los pacientes más severos cuando tenemos dudas del compromiso hemodinámico queremos un manejo más fino vamos a usar un monitoreo más invasivo el perfil hemodinámico basal mirar el monitor por ejemplo en un paciente hipotenso nos puede dar mucha información en dos parámetros frente a la hipotensión lo doy como ejemplo la presión de pulso la presión de pulso normal es más o menos la que corresponde a la década etaria un paciente de 60 años debería ser 60 etcétera cuando yo veo una presión de pulso en un paciente hipotenso que está en 20 es decir que está amputada como a la derecha 80-60 yo sé que casi obligatoriamente el stroke volume está bajo el gasto cardíaco está bajo y eso me obliga a buscar alguna causa en el corazón y para eso sí yo puedo focalizar el ecocardiograma puedo mirar cómo está el fluid responsiveness y puedo ver qué tipo de función miocárdica hay porque está amputado el estropoleo como pasa en la presión de pulso como pasa por ejemplo en el shock cardiogénico en cambio cuando mi problema es una caída de la presión diastólica que la puedo evaluar de distintas maneras ajustada a taquicardia o no una presión diastólica bajo 40 o un diastólic shock index como describimos hace poco prolongado nos da una idea por ejemplo 80-30 de que en presencia de taquicardia que hay una vasoplejia profunda y esto nos debe hacer pensar que hay una disfunción endotelial progresiva es un cuadro extraordinariamente grave y el corolario o el mandato para el médico cuando encuentra una vasoplejia progresiva es tratar de explicarse por qué está pasando eso se está sistematizando el compromiso inflamatorio o se agregó un shock séptico bacteriano sobre el COVID que está ahí y también es una indicación la vasoplejia no se trata con volumen el volumen no sube el tono vascular sino que es una indicación para vasopresores precoces y así lo hemos demostrado recientemente al describir con Gustavo Espina como primer autor el Diastolic Shock Index que podemos encontrar en la literatura un segundo aspecto fuera de sacar el mejor provecho del monitor que podemos mirar desde fuera del box la presión arterial los componentes la frecuencia de la cantidad que sacan mucha información de ahí es evaluar respecto al volumen siempre se nos dice que cuando hay una falla respiratoria tenemos que lograr balance negativo y esto es casi una especie digamos de de slogan que tratamos de seguir siempre sin embargo debemos recordar que la precarga de los pacientes COVID sobre todo cuando llegan al hospital es vulnerable hay pérdida de volumen previa diarrea etcétera hay una vasohidratación a veces muy grande que hace perder volumen estresado y retorno venoso está por supuesto el impacto de la presión positiva en el retorno venoso y también cuando pronamos sobre todo cuando pronamos a pacientes obesos que tengan problemas de pared etcétera podemos aumentar la presión intrapdominal y disminuir el retorno venoso por lo tanto a veces contraculturalmente podríamos decir frente a la falla respiratoria que conocimos siempre en las primeras 24 horas de los pacientes tenemos que más bien optimizar el intravascular para evitar lo que queremos evitar lo que yo decía al principio que caiga el gasto cardíaco que perdamos el estado hiperdinámico protector y para eso a veces tenemos que dar aportes de volumen pero nunca con el fluid loading de la campaña sobre la sepsis es otro contexto y siempre evaluando previamente la precarga o digamos mejor dicho la precarga de pendencia o el fluid responsiveness ¿por qué? porque los test que usamos para evaluar fluid responsiveness nos dicen indirectamente o en forma aproximada de en qué parte de la curva está linta del paciente si el paciente está en la parte flat de la curva de la curva de la función ventricular si en esa parte lo que es llamamos fluid unresponsiveness significa que si le doy carga de volumen no solo no va a subir el gasto cardíaco sino que puede incluso aumentar la congestión por lo tanto el estado si hay una dipoperfusión y queremos mejorar el stroke volume tenemos que demostrar que el paciente está en la parte ascendente de la curva de la función ventricular y para eso como demostramos recientemente o demostró recientemente el doctor Eduardo Catán en este paper en su estudio de Andromia en el Critical Care existen numerosos test que podemos aplicar y yo creo que puede ser objeto de la mesa redonda que va a ir Alejandro más rato cuáles son los mejores test para evaluar esto y poder focalizar los aportes de fluido en los pacientes que efectivamente son fluid responder hay muchos test posibles y es muy importante sobre todo porque en otro contexto en el shock séptico en Andrómeda nosotros demostramos que un 25% de los pacientes que ingresan a reanimación de shock séptico en cuidado intensivo después de haber pasado por la urgencia y haber recibido volumen en loading esos pacientes ya son fluid and response es decir cuando a usted le llegan pacientes COVID y le dicen voy a pasar volumen y se desplomó la presión se desplomó el gasto con la presión positiva tienen que evaluar si está fluid responsivo o no de lo contrario pueden hacer más mal que bien y no van a subir el gasto cardíaco después de la en cuanto a la evaluación de la perfusión ciertamente la hiper en la tratemia no tengo tiempo de hablar de esto es un marcador en específico de perfusión y pueden tener bastantes confundentes nosotros somos fuertemente partidarios y creemos que tuvimos un respaldo muy importante en las recientes guías COVID de la campaña sobre la sepsis que validó un poquito o recomendó el tiempo relleno capilar estandarizado para evaluar la perfusión en el contexto COVID y la perfusión periférica representada en este caso por el tiempo relleno capilar es muy importante porque como ustedes saben fisiológicamente la piel no tiene autorregulación y depende estrictamente del tono simpático si empieza a caer el gasto cardíaco empieza a caer el flujo sistémico o el paciente es hipotensa va a tener una potente respuesta compensatoria adrenérgica que va a producir vasoconstricción de la piel va a caer el flujo de la piel y si yo reperfundo o yo reanimo y subo el gasto probablemente se va a aflojar el tono y por lo tanto la reperfusión de la piel un gene capilar que mejora después de estar deteriorado nos puede indicar que el paciente mejoró su flujo sistémico y cuando yo veo un paciente COVID grave y lo miro en el ventilador y veo que el gene capilar está normal yo creo que los datos de la literatura actual en realidad soportan que probablemente ese paciente está bien profundido que su flujo sistémico está adecuado yo creo que ya tenemos bastantes datos para decir eso hay numerosos estudios de tipo epidemiológico que demuestran que los pacientes que tienen en general gene capilar normal durante reanimación después de un estrés circulatorio de shock séptico perioperatorio paciente inflamado en general tienen muy baja mortalidad y probablemente el correlato es porque están en una etapa inicial de la difusión circulatoria probablemente están más hidratados y probablemente el flujo sistémico es adecuado probablemente el flujo hepato intestinal es plácnico es adecuado hay numerosos datos que soportan esto que no tengo tiempo de revisar pero que nos parece que la evaluación del gene capilar en la evaluación menos invasiva de la perfusión es un parámetro muy relevante y que tiene soporte y que está marcado en la literatura recientemente el gene capilar además es un parámetro que mejora rápidamente con la restauración del flujo sistémico y a las dos horas prácticamente los sobrevivientes casi el 80% de los pacientes lo han normalizado y por lo tanto es un parámetro que sirve también para ir guiando la resurgitación de los pacientes nosotros en el reciente estudio Andromea Chop publicado el año pasado en Llama demostramos que una estrategia de reanimación que apunta como target a la normalización del tiempo de relleno capilar se asocia a menos mortalidad que el comparador clásico que es el lactato 34 vs 43 que bordeó la significancia estadística a menos difunciones de órgano y menos intervenciones terapéuticas hecho que fue refrendado posteriormente por un análisis bayesiano publicado en el Blue Junior por lo tanto los invito a que puedan usar Llama Capilar para evaluar la perfusión de estos enfermos con bastante confidencia dos palabras sobre la norepinefrina la norepinefrina es nuestra droga para usar inicialmente los pacientes que están hipotensos y es una droga que indicamos frecuentemente que muchos pacientes requieren pero una advertencia la norepinefrina debe ser manejada en límites estrechos porque como ustedes bien saben impacta numerosos aspectos de la función cardiovascular tanto la precarga la poscarga el acoplamiento ventrículo arterial la contractibilidad etcétera de modo que tenemos que usarla en la dosis más baja posible que mantenga objetivos de presión de 65 a 70 y no pretender subir más la presión porque vamos a potencialmente tener efectos adversos de la norepinefrina la norepinefrina también como señalé antes es una droga que se puede usar frecuentemente en los pacientes vasoplégicos que tengan presiones diastólicas bajas o diastólico índex elevado para mejorar la precarga porque tiene un efecto potente en el retorno venoso al producir venoconstricción incluso en dosis relativamente bajas de modo que a veces puede reemplazar incluso a cargas de volumen cuando yo quiero ahorrar volumen quiero mejorar la precarga puedo usarlo tan bien como el volumen con dosis bajas de norepinefrina respecto a los problemas circulatorios de COVID existen problemas circulatorios menores que ustedes imaginan los pacientes que hacen hipotensión transitoria venigna aunque claro a veces la post-intubación puede ser bien seria pero en general es transitoria los pacientes con hipoblemia los pacientes que la misma sedación profunda les produce una caída de presión arterial y obliga a usar dosis bajitas de norepinefrina las caídas de gasto cardíaco después de maniobras de presurización en el ventilador y también estos pacientes ojo tienen disautonomia a veces uno los cambia posición y la enfermera nos cuenta que le bajó brujo la presión con los cambios de posición hay disautonomia y también el contexto de fondo es la hiperadrenergia son pacientes hiperadrenérgicos lo cual puede hacer que tengan propensión hacer arritmia etcétera como en la segunda semana sobre todo y hacia la tercera semana los pacientes hola buenas tardes pueden tener crisis de hiperinflamación la verdad es que en este contexto digamos los pacientes pueden hacer ya una difunción circulatoria más compleja no solo más compleja sino que también sabemos por los reportes y por la experiencia ya desgraciadamente experiencia local también que hay pacientes que se pueden morir de causa cardiovascular como paro cardíaco súbito embolida pulmonar masiva depresión meocárdica severa fracaso de ventrículo derezo chocas tractarios arritmias malignas esto puede pasar digamos y pasa lamentablemente de modo que tenemos que estar muy atentos yo si creemos en la propuesta fisiopatológica del doctor Gattinoni la verdad y yo aprovecho de hacerle un homenaje digamos ha sido un poco atacado lamentablemente por gente que no conoce su trayectoria y su aporte inmenso a la fisiopatología y al conocimiento en el siglo XX lo cual repudio desde acá el profesor Gattinoni propuso estos fenotipos L y H y el fenotipo L que a veces uno puede ver cuando tiene muchos pacientes y frecuentemente son pacientes con complejas pulmonares normal donde tienen pérdida de la vasoconstitucción pulmonar hipóxica y en estos pacientes esto es muy importante en estas etapas quizás que son precoces hay pocos infiltrados en la radiografía hay una mayor transmisión de la presión de vía aérea al espacio pleural y por lo tanto justamente estos pacientes que tienen mejor compliance son más vulnerables desde el punto de vista de la transmisión de la presión a la precarga al retorno venoso de modo que el gran cuidado si es que existe el fenotipo L y lo podemos identificar es evaluar la precarga ¿no es cierto? y probablemente estos pacientes no tienen edema pulmonar significativo y si queremos dar fluido podemos hacer fluir responsable sin grandes problemas sin grandes dificultades en cambio el fenotipo H es muy parecido al ARS clásico ¿no es cierto? ahí existe un aumento de la presión transpulmonar puede haber hipertensión pulmonar y acá lo que hacemos en el pulmón se transmite más a la postcarga del ventrículo derecho más que a la precarga de MOCA tenemos que estar vigilando con mucho más atención el ventrículo derecho y por supuesto los balances negativos apuntando a disminuir el edema pulmonar cuando hay un colapso circulatorio progresivo nos parece digamos que es muy importante cuando hay un shock progresivo que a veces puede pasar bastante rápido que muchas veces pasa en la segunda semana es que debemos tratar de identificar y nosotros tenemos un algoritmo que estamos proponiendo ya acercándome al final cuando existe este cuadro de shock por hipotensión progresiva hipoperfusión tenemos que recomendamos y estas son guías que hemos adoptado en nuestro hospital y también en la sociedad chilena de medicina intensiva es mirarse si la hipotensión es de predomino diastólico o sistólico si es diastólica es decir hay vasoplejia subimos la noriapinefrina ¿no es cierto? pero obviamente cuando ya pasamos de 0.5 es conveniente monitorear ya el gasto cardíaco en forma continua ¿cierto? y eventualmente pensar en terapia de rescate como la hemofiltración u otras cuando la hipotensión de predomino sistólico lo que se ha desplomado es la presión de pulso es fundamental hacer un eco que nos puede distinguir tres situaciones el sufrimiento del ventrículo derecho que quizás se pueda manejar bajando el pipo pronando la depresión miocárdica global la va a identificar ¿no es cierto? donde tendremos ya que intervenir por ahí y por supuesto hay situaciones donde la precarga puede estar muy baja el eco aquí es fundamental en el caso de hipotensión de predomino sistólico más que la de predomino diastólico por supuesto existen muchas incógnitas ¿cuál es el mejor monitoreo homodinámico en casos graves? ¿la optimización de fluido en distintas etapas? ¿cuál es el test más apropiado de fluid responsiveness? ¿cómo rescatar el shock refractario? ¿cómo valorar el estatus hemodinámico en prono? ¿cuál es el rol de los vasodilatadores en esta situación? ¿qué hacer con la difusión progresiva al ventrículo derecho? ¿y cómo preservar mejor el estado hipodinámico? en conclusión un algoritmo de monitoreo hemodinámico con énfasis en lo no invasivo y utilizando quizás conocimientos fisiológicos básicos aprovechando mejor los monitores simples nos puede ayudar en la mayoría de los pacientes el uso de monitoreo invasivo y de eco debe reservarse para situaciones específicas calificadas siempre en el contexto de un algoritmo y tratando de que cuando uno entra con esto lo haga buscando respuestas a preguntas muy concretas y no solo por ir a mirar la hipovolemia debe evaluarse evitarse en las etapas precoces en los L porque son pacientes que puede afectarse la precarga y en los fenotipos más avanzados en el ARS ya más avanzado probablemente el balance negativo puede ayudar pero cuidando que los balances negativos no comprometan el flujo sistémico ¿cómo monitorear la perfusión? nuestras fuertes recomendaciones a través de higiene capilar y siempre usar nolepinefrina con respeto finalmente el uso de los inodilatadores es excepcional y todavía existe muy poca información para recomendar muchas gracias muchas gracias Fernández bueno vamos a comenzar rápidamente con una meta redonda de lujo que tenemos hoy día en realidad tenemos invitados realmente excepcionales nos acompañan el profesor Luis Blanch director del Instituto de Investigación e Innovación de la Corporación Sanitaria de Paulín y él trabaja en el Centro Pacientes Críticos del Hospital de Sabadell y es profesor además de la Universidad de Barcelona el profesor Jordi Mancedo director del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de la Santa Cruz también en Barcelona y profesor de la Universidad de Barcelona y que también ha sido editor asociado del American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine el doctor Manuel Ignacio Monge que es también intensivista y destacado investigador sobre todo en el área de la hemodinamia y que trabaja en el hospital del SAS de Jerez de la Frontera en España que nos acompaña desde España así que les damos las gracias por estar es una hora ya bastante tarde en España y sabemos que han estado sometidos a una presión muy muy alta así que realmente es un lujo poder contar con ustedes y les agradecemos su disposición y también desde aquí de Latinoamérica nos acompaña el doctor Gustavo Pina Tascón destacado intensivista investigador trabaja en el Departamento de Medicina Intensiva de la Fundación Valle de Lili en la Universidad de Icesi en Cali Colombia y doctor Gastón Muria destacado intensivista también investigador en el área de Ventilación Mecánica jefe de Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Británico de Buenos Aires así que muchas gracias por estar aquí por acompañarnos tenemos una mesa redonda de 35 minutos para poder conversar acerca de algunos de los aspectos que se tocaron en las charlas Jordi se sumó un poco más tarde y otras cosas nuevas hay que hay muchos temas pendientes obviamente y la idea es poder conversar un poco acerca de distintos aspectos del manejo ventilatorio y hemodinámico y quería comenzar con Luis Blanch preguntarte Luis bueno tú tienes una experiencia muy importante en todo lo que es el manejo de disincronía el estudio de disincronía y los problemas que nos plantea la interacción paciente-ventilador y me imagino que has visto grandes volúmenes de pacientes ¿qué te ha parecido qué nivel de disincronía qué nivel de desafío nos plantea el problema de la interacción paciente-ventilador en un setting donde muchas veces es muy difícil estar al lado del paciente para poder ir resolviendo esa disincronía tú has trabajado también en iniciativas con telemedicina para poder abordar ese problema ¿qué tan intenso es el problema y qué te ha parecido el tipo de soluciones que puede ofrecer por ejemplo la telemedicina en el rol de la disincronía? Alejandro amigos buenas noches aquí en España muchas gracias por esta invitación ¿se me oye bien? ¿sí? Perfectamente bueno bueno pues sí he tenido la oportunidad de estar vamos algunas veces al lado de estos pacientes y ciertamente el tema de la interacción paciente-ventilador yo creo que es tan importante como puede ser en otro tipo de pacientes normalmente en ventilación mecánica porque sí he observado muchas veces ha sido estos pacientes cuando no tenían bloqueo neuromuscular y estaban profundamente sedados que presentaban episodios de trigger reverso tanto en presión control como en volumen control pero si es decir si tengo que decir un poco todo el tema de la interacción paciente-ventilador en temas de incidencia o de prevalencia de alguna asincronía sobre la otra no lo sé todavía ¿por qué no lo sé todavía? por una cuestión muy simple porque estos pacientes como bien dices de la observación de la pantalla en este caso del ventilador es difícil son pacientes que están aislados nosotros en mi hospital hemos tenido muchos pacientes nos han ayudado otros profesionales otras enfermeras que no eran las enfermeras habituadas en cuidados intensivos y esto hace que muchas veces esta monitorización haya sido es decir no más descuidada pero sí un poco más precaria debido a que el acceso al paciente es difícil también hemos recogido debemos tener en este caso y estamos analizando ahora quizá no muchos pero quizá en 20 pacientes las ondas del respirador etcétera y ahora estamos haciendo este análisis a ver qué va a ser lo que nos dará yo creo que esto nos ha dado una experiencia que la hemos discutido ampliamente en que hemos tenido que ampliar espacios donde no había una unidad de cuidados intensivos hemos intentado hacer lo mejor posible habilitando monitores habilitando ventiladores habilitando puntos de conexión informática para conectar en este caso mayoritariamente todos los monitores y probablemente si llega un segundo embate una segunda oleada un rebrote de todo esto tenemos que pensar en que el hospital tiene que estar es decir mejor monitorizado de lo que lo tenemos actualmente si esto ha ocurrido en pacientes de medicina intensiva en mi institución hemos atendido 1700 pacientes COVID y hemos tenido como probablemente ha ocurrido en otras instituciones pacientes en no invasiva o en TEPAP en habitaciones cerradas donde muchas veces hemos tenido efectos adversos que no nos hemos dado cuenta por lo tanto yo creo que la medicina sí que tiene un rol no sé qué tipo de medicina será si un monitor para todo el mundo pero al menos una saturación de oxígeno para que se pueda ver y en cuidados intensivos yo creo desde luego que tenemos que ir a sistemas de monitorización que nos recojan en este caso lo que es todas las ondas para darnos información online y también análisis en este caso offline esta es la experiencia que hemos tenido nosotros y obviamente de las dudas yo he llegado a la charla de Jaime a la charla de Glenn y ellos nos han presentado cada uno de ellos dos diapositivas con una serie de dudas ahí y obviamente yo me sumo a las incógnitas que nos han presentado y también a cómo tenemos que hacer lo mejor quizá para contestar algunas de ellas porque ha sido difícil el manejo de estos pacientes con un esfuerzo extraordinario como seguramente ha pasado en vuestro país no solo profesionales intensivistas sino de otras especialidades que nos han ayudado esta ha sido mi experiencia en el manejo de COVID muchas gracias Luis Jordi quería seguir contigo me imagino que también así como Luis te ha tocado ver directo o indirectamente un gran volumen de pacientes y uno de los aspectos controversiales ha sido respecto a si estos pacientes son o no reclutables existen estos fenotipos y específicamente cómo abordarlo desde el punto de vista de las estrategias de PIP en la serie italiana inicial reportada en el Llama vimos que los pacientes recibieron en general niveles bastante altos de PIP alrededor de una mediana alrededor de 14 centímetros de agua ¿cuál es tu posición tu experiencia en el manejo de estos pacientes? ¿qué piensas respecto al rol de PIP? Hola muchas gracias Alejandro buenas tardes o buenas noches a todos no puedo conectar el vídeo porque tengo una mala conexión una mala conexión de datos y puedo perder calidad de puedo perder calidad de sonido lo que más me importa es no que me veáis sino que me podáis escuchar y me pregunto si el sonido es razonablemente bueno está muy bien el sonido perfecto entonces estamos en una situación muy particular Alejandro y hay un cierto número de preguntas que son pertinentes en un manejo habitual de paciente crítico grave con SDRA en este caso con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica severa pero que en una situación de pandemia esto es está completamente fuera de lugar y te voy a decir el porqué nosotros hemos tenido que parar nuestros proyectos de investigación en el curso de una semana porque el número de pacientes creció de una manera exponencial de unos 20 pacientes no a más de 200 que hemos visto en el lapso de 5 semanas y nosotros seguramente somos el servicio que tiene menos personal de plantilla por habitante y por cama entonces hemos sido responsables de estos 200 pacientes y entonces lo único que podemos hacer es aplicar el conocimiento que tenemos y estar por relativamente pocas disquisiciones como el personal es insuficiente y hay mucho inexperto lo primero que hay que hacer es procurar no hacer daño a los pacientes esto es fundamental no hacer daño a los pacientes y por esas razones nosotros teníamos un protocolo de trabajo y de ataque que funcionaba con una pip inicial de 10 centímetros de agua con valoración post intubación de mecánica y oxigenación y la posibilidad de subir a 15 centímetros de agua si desde el punto de vista mecánico y de oxigenación el paciente lo permitía y pacientes y los pacientes después de estabilización eran pronados si tenían una relación PO2-CO2 inferior a 150 esto ha sido la estrategia habitual que hemos realizado en nuestros pacientes y te puedo decir que los datos han sido extremadamente buenos porque incidentalmente hemos podido publicar que nos acaban de aceptar ahora en el American Journal una serie de 100 pacientes en los cuales realizamos fibroscopias que luego puedo comentar la razón por la cual no hemos hecho tantas y aquí no describimos muy brevemente nuestros datos y son pacientes no ventilados con niveles medianos no media mediana de PIP de 10 centímetros de agua quizá la PIP más alta que he empleado en estos pacientes excepcionalmente pacientes muy complejos y tal que hemos puesto sondas esofágicas el nivel de PIP más alto que he utilizado ha sido de 18 centímetros de agua pero no más de dos pacientes la mayoría de pacientes han funcionado con PIP entre 10 y 15 y la mortalidad que tenemos es alrededor del 25% son datos que son razonablemente buenos pero ya te digo no hemos entrado en hacer medidas sofisticadas ni en entrar en disquisiciones fisiopatológicas complejas como por ejemplo los fenotipos como por ejemplo los fenotipos de Gatinoni yo personalmente no tengo la impresión que estos pacientes sean muy distintos a los pacientes con SDRA habitual excepto que pueden tener un trastorno una microvasculatura que quizá algunos pacientes con SDRA no tienen pero fuera de esto no creo que sean muy fuera de esto aparte de este estado de hipercoagulabilidad no creo que sean muy distintos muchas gracias Jordi por compartirnos tu experiencia y en realidad es importante la necesidad de una aproximación pragmática sobre todo cuando vamos a tener un alto volumen uno la verdad que cuando está esperando un poco la pandemia no han llegado los casos hace una serie de disquisiciones y cuando llega la realidad de la ola es bien difícil llevar todas esas disquisiciones a un manejo más individualizado Ignacio Ignacio Monge ¿qué te parece? Glen estuvo comentando algunas limitaciones que pueden la aproximación con ecocardiografía por los temas de bioseguridad con estos pacientes y del punto de vista del desafío que puede plantear algunos pacientes el poder tener mayor información hemodinámica ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿qué te parece la aproximación más pertinente en el contexto actual de pandemia para poder evaluar aquellos pacientes en que tenemos algunas dudas respecto a su performance hemodinámica? Ecocardiografía hay muchos pacientes en prono ¿cierto? monitoreo invasivo ¿cierto? ¿tenemos necesidad realmente de medir gasto cardíaco con estos pacientes? la gran mayoría pareciera que no es muy importante ¿qué rol tiene un monitoreo hemodinámico funcional? ¿cuál ha sido o qué recomendarías tú como una estrategia ¿cierto? pragmática escenario Bueno buenas noches en primer lugar y yo quizás me uno un poco a la forma de pensar del doctor Mancebo porque al igual que muchos hospitales de España la saturación asistencial a la que nos hemos sido sometidos prácticamente nos ha obligado a adoptar una medida puramente pragmática es decir centrarnos en lo básico en no hacer daño al paciente intentar hacer lo mejor posible pero sin demasiada floritura desde el punto de vista de la monitorización hemodinámica nosotros hemos hecho ecocardiografía a todos los pacientes inicialmente solamente para valorar un poco la situación basal del paciente y en situaciones en las que esta situación ha ido empeorando se ha repetido para nosotros la herramienta de ecocardiografía de ecocardiografía es una herramienta es una herramienta básica pero no es una herramienta de monitorización hemodinámica continua y probablemente en los pacientes con COVID-19 lo es mucho menos porque el acceso a los pacientes es muchísimo más limitado y solamente puedes disponer con suerte de dos en algunos sitios o uno máquina dispositivo de ecocardiografía que tienes que mover en todos los pacientes en cuanto al sistema de monitorización hemodinámico nosotros hemos usado prácticamente la misma la misma estrategia que hemos hecho con otros pacientes hemos ido escalonando las herramientas de monitorización según iban siendo necesarias una determinada información u otra si al principio necesitábamos conocer pues el estado de precarga dependencia pues nos centrábamos probablemente en contorno de pulso si teníamos que obtener algún tipo de información más concreta o centrarnos en algún aspecto en particular como podría ser el ventrículo derecho nos centrábamos en el catéter de arteria pulmonar pero ya digo que nuestra aproximación ha sido muy 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 pragmática intentando hacer lo mejor posible y como digo la saturación asistencial ha obligado en muchos casos a no hacer lo que nos hubiera gustado hacer en otras condiciones Muchas gracias Ignacio Exacto yo creo que esto es muy importante esto que ha dicho Ignacio creo que esto nos ha pasado a la mayoría de nosotros que hemos tenido una sobrecarga colosal de trabajo multiplicada por 4 o 5 y con poca gente o muy poca gente experta y en consecuencia uno tiene que trabajar en un modo de efecto que sea seguro no se puede hacer lo que nos gustaría se puede hacer lo que sea más razonable que se le pueda ofrecer al paciente ¿Vosotros veis mi pantalla? No ¿Veis estas imágenes? No Oímos No Solo te oímos Ahora voy a compartir ¿Veis estas imágenes o no? Está por aparecer Ahí sí Ahora sí Ahora sí Jordi No Esto es lo que esto es lo que acabamos de publicar y esto es la mierda que hay dentro de los bronquios de estos pacientes por diversas razones ¿No? Bien porque ¿No? Se aspiran en sistemas cerrados ¿No? Que son subóptimos Bien porque algunos pacientes ¿No? Estaban humidificados también ¿No? No con la humidificación convencional que para nosotros son ¿No? Son las cascadas y aquí tenemos humidificadores de mala calidad porque no teníamos cascadas para todo el mundo etcétera etcétera y ¿No? Esto nos generaba esto asociado a la parálisis que impide la tos ¿No? Y el clearance natural de las secreciones ¿No? Nos ha generado quizá por la propia invasividad del virus ¿No? Que como sabéis ¿No? Selectivamente ataca todas las células epiteliales ¿No? Tipo 2 pues ¿No? Quizá esto hace ¿No? Que con frecuencia estos pacientes presenten dificultades prácticas prácticas de manejo y con problemas como estos que podéis ver aquí Muy interesante efectivamente hemos tenido algunos casos también incluso con humidificación activa también algunos pacientes tienen un correa importante Es por esto que quizá el virus tiene unas características distintas de cara ¿No? a la afectación del epitelio ¿No? bronquiolo alveolar ¿No? que da estas ¿No? estas secreciones tan especiales ¿No? Esto fue un descubrimiento para los fibroscopistas yo no hago fibroscopias no tengo ni idea pero para ellos esto fue un descubrimiento Muy interesante Muchas gracias por compartir Jordi Quería seguir con Gastón Gastón yo sé que Argentina todavía está llegando lento digamos pero sé que tú has estado trabajando muy activamente en un tema que es bien álgido que es el tema del desarrollo de nuevos ventiladores prototipos de ventiladores o soluciones para el déficit de ventiladores la posibilidad de utilizar un ventilador para más pacientes Quería conocer un poco tu posición has estado reflexionando desarrollando un equipo ¿Qué te parece que son las soluciones? ¿Realmente lo que nos falta son ventiladores o en realidad necesitamos implementar camas críticas con personal? ¿Cree que la diferencia la pueden hacer los ventiladores? Gracias Alejandro gracias por la invitación Sí realmente la curva viene muy lenta en la Argentina el distanciamiento social ha funcionado muy bien por ahora y si bien ha habido cierta flexibilización y ha habido algún pequeño algunos pequeños brotes en barrios muy calenciados donde la gente está particularmente asinada realmente la curva se ha planado por completo me parece que esta es un poco la clave lo que decías Alejandro los ventiladores se han transformado en un símbolo de la carencia pero de ninguna manera son el problema central parece que podemos poner respiradores de última generación disponibles pero si después los va a manejar alguien que es la primera vez que se aproxima un ventilador o la enfermera que va a manejar al paciente no tiene la capacitación adecuada me parece que la posibilidad de obtener buenos resultados es baja por eso creo que lo que hay que hacer es empecinarse en aplanar la curva porque aplanar la curva representa una manera de hacer que alcancen los recursos y no solamente los ventiladores sino los ventiladores los monitores las camas el personal y obviamente hemos visto tristemente como en los lugares en donde los recursos han sido sobrepasados muchas veces las mortalidades han llegado a niveles absolutamente demenciales que seguramente no es la mortalidad que se tiene de hecho habrás visto una investigación periodística de New York Times en donde mostraba el exceso de mortalidad en los distintos países comparada con la mortalidad declarada por COVID y había muchos más muertos que los muertos por COVID y esto tenía que ver con que en la situación seguramente de sobrecarga del sistema no son solamente los pacientes con COVID los que son atendidos de manera subóptima sino también todos los demás pacientes los que llegan a esa instancia si los ventiladores estos de emergencia son una solución o no son una solución me parece que todo depende de las realidades locales y creo que si la realidad local dice que los pacientes están muriendo porque no tienen un respirador para conectarse como principal cuello de botella eventualmente podrían aportar alguna solución pero no creo que nuestra estrategia para prepararnos para la epidemia pueda basarse en algo tan tosco como tener respiradores que claramente además van a ser equipos subóptimas y si se desarrolla alguno de esos equipos o si tenemos o nos ponemos en soluciones que no son que no son óptimas desde este punto de vista creo que por lo menos hay que garantizar algunos estándares de seguridad que la enorme mayoría de los dispositivos que he visto republicados o o puestos en algún video en YouTube o en la red que fuere claramente no cumplen me parece que en un escenario donde el recurso humano está poco capacitado en muchos aspectos donde los sistemas están estresados donde los mismos especialistas capacitados tienen que supervisar la atención de más pacientes cambiar protocolos cambiar instrumentos o cambiar cualquier otra cosa claramente agrava el problema no lo solucionan pero yo creo que aplanar la curva es el primer objetivo creo que en algunos lugares ha salido lo mejor y en otros peor en algunos lugares hemos tenido la suerte de contar con la con un par de meses más y un montón de información adicional con la que no 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 contaron los primeros países que fueron impactados por esto esto nos da nos ha dado la oportunidad de actuar por mayor celeridad en 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 el bloqueo de de las entradas y salidas del país en el aislamiento en el distanciamiento social y también me parece que esto ha funcionado como en pro de mejorar los resultados no creo que los ventiladores solos vayan a hacer ninguna diferencia Alejandro salvo un paciente puntual que es un poco lo que se plantea para ECMO va a solucionar las cosas y no sé a un paciente puntual que se está muriendo de hipoxemia refractaria uno tiene la máquina al lado sabe cómo hacerlo tiene el recurso bueno puede ser que a ese paciente en particular le cambie la historia pero no creo que esto sea algo que podamos proponer como como una política de salud pública para atender en el marco de una pandemia Gracias Gastón Gustavo te quería consultar acerca del manejo de fluido o del estado de fluido sé que todavía el volumen de pacientes también de usted ha sido relativamente limitado pero que ha flexionado que te ha parecido del estado de volumen del manejo de fluido requieren estos pacientes aporte fluido de depresión de fluido inicial y el otro tema del cual estuvimos discutiendo en algún chat por ahí que me parece interesante hay un subgrupo de pacientes muy pequeño que desarrolla en algún momento de la evolución un compromiso cardiovascular relativamente súbito dentro de lo que ha realizado lo que ha conversado discutido formas de poder advertir signos premonitorios marcadores formas de poder anticipar esos escenarios son muy pocos pacientes pero a veces tienen un un desenlace bastante catastrófico bueno buenas tardes primero quisiera dar un agradecimiento enorme a Luis Ignacio y Jordi porque desde acá desde Latinoamérica sabemos que ustedes han sido como los leónidas en las termópilas los que han evitado este primer avance de los persas y que han puesto ustedes el pecho y que gracias a la información de que ustedes han logrado compartir con nosotros nosotros hemos tenido el tiempo para prepararnos la situación en Colombia es algo similar a Argentina es hemos tenido el confinamiento un rápido confinamiento en la gente ha permitido que el número de casos haya ascendido de forma muy progresiva y eso ha hecho que hayamos podido tener el tiempo para prepararnos no obstante ya estamos viendo una cantidad ya importante de pacientes en nuestro centro por ejemplo ya alcanzamos 58 pacientes que ya no es un número tan despreciable con respecto a la primera pregunta de Alejandro con respecto al manejo de líquidos yo creo que el comportamiento que nosotros hemos visto ha sido muy similar al que ha sido reportado ya en Italia o el que ha sido reportado en la primera de coorte en Estados Unidos en el que más o menos el 15% de toda la población se desarrolla a algún grado de shock estamos convencidos que una que un manejo racional de los líquidos durante las fases muy iniciales contribuyen a que finalmente los pacientes sean más fácilmente manejados desde el punto de vista respiratorio no estoy muy convencido de que los pacientes que vienen con una infección por COVID estén sistemáticamente severamente hipovolémicos si bien nuestra primera aproximación aquí si lo hago público nuestra primera aproximación hemodinámica a todos los pacientes es ecocardiograma pero también haciendo el énfasis de que no es ecocardiograma seriado sino un primer ecocardiograma que nos da una visión grande y global acerca si hay disfunción o no del artículo derecho y si hay o no hipertensión pulmonar o no eso nos ha permitido tener la primera aproximación inicial para tomar la decisión después de qué tipo de monitoría hacer como no hemos sido sobrepasados por una gran cantidad de casos o una cantidad de casos simultáneos nosotros afortunadamente sí hemos tenido la oportunidad de evaluar de forma sistemática y digamos que de forma pausada la 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 usamos un algoritmo basado en lactato y basado en perfusión periférica llenado capilar tal que usaba glena hace un rato y en aquellos pacientes donde después de la primera después de la primera expansión de volumen no logramos tener un llenado capilar normal utilizamos monitoría del gasto cardíaco esa monitoría del gasto cardíaco usualmente lo que estamos usando es el sistema de como de los pulmonar ya que ya que pues eso hace que la que el número de ingresos a la a la a la a la cabecera del paciente pues se se reduzcan además de esto el manejo sistemático de evaluación de volumen pues buena parte de los pacientes si no todos están ventilados a menos de 8 ml por kilo utilizamos de forma sistemática oclusión al final de la expiración como una de las estrategias para evaluar la la variabilidad de la variabilidad de volumen sistólico también cabe notar que nosotros hemos dispuesto la unidad de tal forma que todas las bombas de infusión están por fuera de los cubículos y las pantallas de los ventiladores también están por fuera de los cubículos hicimos un cambio organizacional en nuestra unidad y a través de unos conductos hechos en las paredes nos vamos a sacar en la unidad bombas de infusión y bombas de infusión y pantallas de ventiladores por tanto cuando hacemos nuestra evaluación de precarga por ejemplo en los pacientes están más gravemente enfermos y que como mencionaba Alejandro algunos de ellos o están muy sedados o están paralizados pues es fácil para nosotros hacer todas las que usan al final de la aspiración como parte o como una de las estrategias y pues siempre en todos los pacientes utilizamos las metas de percusión que normalmente hemos venido utilizando en shock séptico de origen bacterial en términos generales yo les diría que debido precisamente a que no hemos sido sobrepasados por el número de casos simultáneos creo que hemos tenido la oportunidad aún de de hacer una evaluación hemodinámica juiciosa sistemática obviamente sin tener tanto contacto como quisiéramos aunque sí hago la salvedad de que cada vez que uno de nuestros enfermeros médicos siempre hace la evaluación de forma manual además de los exámenes del caso en conclusión creo que la limitación de líquidos y la reanimación con líquidos escasos o limitadas creo que es razonable es posible hacer y cuando se guía la reanimación con parámetros de perfusión creo que es perfectamente posible lo que es perfectamente posible y es lo que hemos venido aplicando de forma sistemática Luis te quería consultar a propósito de lo que decía Gustavo y que muchos hemos notado digamos que la infraestructura la forma como están organizadas nuestras unidades de cuidado intensivo las habitaciones de los pacientes han planteado dificultades en el manejo de estos pacientes y sé que no es el momento quizás para elaborar una idea muy avanzada va a venir después de la pandemia eso pero ¿de qué manera te parece que van a cambiar nuestras unidades de cuidado intensivo del futuro de manera de poder responder de mejor manera a este tipo de desafíos hacia adelante ¿te parece que va a haber un cambio muy sustancial en la forma como están estructuradas control a distancia la necesidad de entrar a la habitación dónde está el monitor etcétera Tu micrófono Luis Yo creo que es una pregunta muy importante de organización y de hecho está un poco implicado bueno un poco no muchísimo implicado en todo esto nosotros inmediatamente es decir utilizamos espacios en el hospital como seguramente Jordi hizo por lo que sé de San Pablo y de otros hospitales pero también teníamos un edificio a medias para 70 camas que tenía en este caso el techo y en 7 días lo habilitamos con calefacción aire acondicionado rosetas toma de oxígeno aire medicinal etcétera lo habilitamos con todo y creamos en este caso 160 camas habilitadas de intensivos por si las necesitamos solo llegamos a ocupar 36 además de todo dispositivo llegamos a tener en este caso 80 pacientes esto nos planteó la duda de qué vamos a hacer ahora por indicación de nuestro gobierno estas estructuras que fueron además de las que ya teníamos en los hospitales las debemos preservar ahora mismo tenemos 30 camas más de intensivos que no las estamos utilizando pero que las tenemos equipadas por si las debemos usar llega una segunda oleada etcétera y entonces las tenemos con un sistema móvil de paneles que se puedan utilizar para ingreso normal pero que en 24 horas las podamos transformar en este caso en camas de intensivos estos pacientes que teníamos ahí teníamos una UCI abierta y en una UCI abierta ahí el papel de las enfermeras es fundamental en lo que es el diseño de todo esto porque hay pacientes despiertos había unos pacientes que los teníamos que llevar a una sala en este caso aparte para que estuvieran con la familia en los últimos momentos porque sí que lo hacíamos así los pacientes que se despertaban era problemático y entonces esto ha llevado a toda una serie de ajustes de lo que es en este caso una UCI abierta yo creo que vamos a un hospital monitorizado a un hospital que tenemos que cambiar en este caso estructuras para adaptarnos yo creo que esto es lo que nos ha enseñado esta pandemia y así se ha entendido en todos los estamentos del hospital pero esto profundamente como Jordi decía muy bien ellos han tenido son los que son para llevar el liderazgo de tratar a estos pacientes y en mi hospital también entonces el tema es vamos a encontrar más intensivistas o tenemos que empezar bajo el liderazgo de los intensivistas a formar en este caso a otros profesionales para que tengan algo más de conocimiento de lo que ha sido la ventilación etcétera yo creo que estas son preguntas abiertas son preguntas que nos tenemos en este caso que hacer y lo mismo en este caso para enfermería la gente ha llegado a un agotamiento yo diría más psicológico también físico pero quizá más psicológico y esto nos tiene que servir de enseñanza en este caso para organizarnos mejor en este tema también a mí me gustaría mencionar por ejemplo un aspecto antes Jaime trataba el tema de ECMO nosotros hemos tenido unos criterios de ECMO conjuntamente con nuestro hospital de referencia que es Vallebrón y ha habido un momento que precozmente cuando un paciente tenía criterios de ECMO después de pronar bloqueo neuromuscular etcétera avisamos al transporte de ECMO venían y se lo llamaban hemos tenido 7 y los 7 han vivido entonces esto yo creo que es importante también porque nos está indicando que tenemos que trabajar muchísimo más en red y nos tenemos que ayudar y a lo mejor tenemos que hacer categorías de hospitales donde clarísimamente el mío que es un hospital terciario pero no tenemos de ECMO que tenemos que trabajar con un gran hospital de referencia para si lo vamos a hacer hacer lo cuanto más precozmente y vamos nosotros nuestra mortalidad ha sido aproximadamente en los 100 primeros del 34 35% pero quiero mencionar estos casos de ECMO porque con un protocolo estricto entonces estos pacientes han ido bien y esto la multidisciplinaridad y trabajar en red también yo creo que puede ser muy importante para esta organización futura es un tema muy interesante en realidad del trabajo en red y en Europa creo que hay tiempo avanzado y tradicionalmente en Latinoamérica no nos habíamos organizado tanto en red yo creo que esta pandemia ha sido una oportunidad de alguna manera de funcionar de manera más integrada en Latinoamérica además tenemos sistemas públicos privados completamente desindexados muchas veces con estándares de calidad muy disímiles y esta pandemia nos ha obligado de alguna manera a integrar estos sistemas y ha puesto de manifiesto también la diferencia digamos de acceso de la población es un tema muy muy relevante no sé si alguien más del panel quería comentar acerca de lo que estábamos hablando de cómo va a cambiar nuestro cuidado intensivo en el futuro cercano ¿Castón? El micrófono aparece ¿Ahora sí? Ahí sí No sé muy bien si vamos a aprender la lección Alejandro no me cuesta ser optimista en esto porque porque como preaviso tuvimos H1N1 hace unos años y también aunque muchísimo menos obviamente muchos hospitales quedaron expuestos a un exceso de demanda para sus posibilidades y sin embargo no hubo políticas claras para prevenir lo que iba a venir lo que sí me parece muy claro es que el fortalecimiento de la salud pública es absolutamente vital no importa si uno trabaja en un ámbito privado o en el público pero a esta epidemia la va a timonear necesariamente la salud pública que va a organizar integradamente como vamos a responder a los pacientes por eso cuando cuando me planteo que va a pasar después me parece que vamos a a un escenario diferente algunas pautas culturales de la población van a cambiar y esto trasciende el sistema de salud algunas maneras de relacionarse van a cambiar y me parece que también va a cambiar la manera en la que de alguna manera vivimos esa división entre la salud pública y la salud privada creo que un poco en términos de esta red de la que hablaba Luis tenemos que estar conscientes de que en una situación de emergencia no hay salud pública y salud privada y que esto es una gran red en donde tendremos que compartir los recursos que tengamos entre todos y tendremos que resolver esto hombro con hombro porque no hay manera de resolverlo de otra forma me parece y si tal vez haya algunos cambios organizativos me parece que esto del trabajo en casa por ejemplo es algo de lo que difícilmente se vuelva estos eventos que estamos haciendo en este momento son vistos por una cantidad de gente que en los eventos presenciales no pudimos ver nunca con mucho menos costo con mucho menos problemas organizativos con mucho menos de todo entonces hay algunas cosas que la epidemia nos obligó a hacer que vimos que no solamente son factibles sino que hasta pueden ser mejores y creo que de alguna manera esto va a cambiar algunos paradigmas con los que estuvimos trabajando en términos de atención no creo que vaya a cambiar mucho me parece que hay tres escenarios posibles un escenario habitual donde uno hace trata de aproximarse a la medicina que tiene mejor evidencia un escenario de contingencia en el cual uno hace lo mismo de manera más incómoda y un escenario de catástrofe en donde uno hace lo que puede veamos entonces en el escenario de catástrofe seguiremos haciendo lo que podamos y en el escenario habitual que espero volvamos a eso a la brevedad seguiremos haciendo lo mismo que hacíamos que era tratar de sopesar la mejor evidencia disponible y por ese camino pero si creo que va a haber cuestiones organizativas distintas y que va a haber cuestiones claras de la sociedad diferente si uno mira las consultas que tiene un hospital creo que probablemente el 60-70% de las consultas sean electivas esto es gente que va a hacerse chequeos gente que va a hacerse un control gente que se hace algún estudio porque porque ha convencido a su médico tratante de que se lo indique o cosas por el estilo y me parece que ese conjunto de atenciones no mandatorias no estamos hablando de un paciente que llega con una apendicitis a la guardia o un paciente que llega con un infarto meocárdico o un traumatismo de cráneo ese tipo de atenciones probablemente se reduzcan drásticamente en el próximo tiempo la gente de alguna manera creo que va a querer ir mucho menos a los hospitales y esto es uno de los cambios que creo que vamos a ver en el próximo tiempo hace no mucho tiempo hubo un evento desgraciado en el cual una persona muy conocida se murió como complicación de una endoscopía y esto tuvo una repercusión enorme en los medios y durante más de un año las endoscopías no volvieron al mismo nivel en todo el país no volvieron al mismo nivel que había tenido hasta ese evento obviamente había algunas endoscopías que se seguían haciendo porque eran absolutamente imprescindibles pero había hay como cierto vallas que la gente impone hacia hacerse más estudios o menos estudios y creo que veníamos con una cultura de hacer más cosas y mi sensación es que vamos a hacer un vuelco bastante dramático en este sentido y vamos a encontrar que muchas de las estructuras que teníamos son estructuras que son redundantes y que son estructuras probablemente sobredimensionadas para las necesidades reales del sistema técnico ahora bien hay otros ámbitos donde esto no ocurría y estaba sobrecargado habrá que repensar cómo se redistribuyen de alguna manera recursos cómo se mejora la gestión y cómo se previene una nueva catástrofe porque va a volver a ocurrir un mundo conectado como este no importa si es coronavirus o es otro virus pero esto va a volver a ocurrir y vimos con dolor y aprendimos con dolor cómo esto se disemina de rápido y cómo se muere muchísima gente por esta diseminación rápida entonces creo que de alguna manera vamos a tener que repensar algunas cosas para que no nos agarre desprevenidos porque ahora ya no podemos decir que es un accidente ya sabemos lo que pasa digamos si no formamos intensivistas si no formamos enfermeras de cuidados intensivos si no tenemos un stock adecuado de insumo para sopesar o para controlar una una contingencia como esta vamos a tener problemas nuevamente y y ya no vamos a poder decir que fue un accidente hace poquito salió una noticia que Finlandia había abierto sus almacenes que habían tenido preparados para la guerra fría y ahí tenían ventiladores cubrebocas barbijos y todas estas cuestiones y estaban absolutamente listos para enfrentarse a esto no sé si hay que tener almacenes subterráneos porque creo que la guerra fría es una amenaza en este momento pero mi país tiene una fábrica de ventiladores que puede fabricar 4.000 ventiladores fabrica 4.000 ventiladores por año que puede fabricar 10.000 ventiladores por año con su capacidad instalada y en la plantilla total de ventiladores de la Argentina son cerca de 3.000 ventiladores con lo cual una única fábrica podría fabricar en menos de un año el doble de los ventiladores que la Argentina tiene disponibles en este momento así que no es un problema de producción o de limitante esencialmente es una limitante que pasa por la decisión y creo que vamos a tener que modificar bueno muchas gracias Gastón gracias a todos gracias especialmente a Luis Ignacio y a Jordi por acompañarnos desde España y hasta ahora y felicitarlos por la tarea que han hecho y darles las gracias además por compartir la experiencia de ustedes por la cheque que han tenido en general muchos de los intensivistas de España destacados la verdad que nos han enseñado muchísimo así que le damos las gracias le doy las gracias a Gastón también y a Gustavo por acompañarnos en este día y en este curso en general y a Jaime y a Glenn por las charlas que estuvieron realmente de muy buen nivel así que esperamos que nos puedan acompañar mañana en el último día del curso donde vamos a cerrar con temas muy interesantes una dimensión la dimensión de la humanización y de la ética que nos plantea un desafío gigante también no solo en esta pandemia sino que hacia el futuro así que muchas gracias a todos y ojalá que podamos controlar mejor esta pandemia Buenas tardes Gracias y buenas noches Gracias, buenas noches Adiós, Alejandro a todos Chao, amigo Gracias Adiós, Glenn Chao, gracias A vosotros